Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Buk Takovic, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Chris Underwater, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Pablo Gómez, Beto16, Fernando Quirós y Frine Lucho. Sus aportaciones hacen que este canal pueda seguir adelante. Si tú también quieres apoyar al canal de tu tío el Patsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, puedes dar una aportación por medio de Paypal que te dejo abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. 30 de marzo 2006. 13.26 horas. Entrada 74. Escribo esto bajo la luz temblorosa de una linterna que sostiene Víctor. Las últimas 48 horas han sido la peor pesadilla desde que esas cosas empezaron a aparecer en torno a mi casa. Hace un millón de años, parece. Pasados 12 minutos desde el último Astertor, el cuerpo de Wakkar comenzó a mostrar una serie de pautas nada naturales. En su pecho no se apreciaba movimiento pulmonar de ningún tipo, por lo que deduzco que esas cosas no respiran. Pero sin embargo, una especie de tic nervioso le recorría el brazo derecho, donde tenía el rasguño. Pero... estaba muerto. Y sin embargo, su brazo se sacudía y se contraía como sacudido por una descarga nerviosa. Era... era increíble. Por si no fuera suficiente, al cabo de tan solo un par de minutos, sus ojos comenzaron a moverse. Cuando había muerto, Wakkar tenía los ojos abiertos y ahora sus pupilas, aún cubiertas de cuajarones de sangre y lagañas, se movían inquietamente de un lado para otro, sin enfocar la mirada en ningún punto. Tenía las córneas totalmente enrojecidas a causa de la rotura de docenas de microscópicas venas y eso... le daba a su mirada un aire totalmente diabólico. El conjunto resultaba absolutamente estremecedor. El temblor del brazo se fue propagando a las otras extremidades. Al cabo de unos minutos, todo el cuerpo de Wakkar vibraba como sometido a una corriente eléctrica. De alguna manera oscura, desconocida y ominosa, todo su cuerpo estaba volviendo a la vida. Y digo su cuerpo porque Wakkar, su esencia, su alma, su espíritu o como quiera que se llame, ya había volado muy lejos. Dentro de aquel cuerpo tan solo habitaba un monstruo. Permanecíamos como hipnotizados contemplando aquel espectáculo antinatural. Usman estaba aterrorizado. Con un par de gruesos lagrimones rondando por sus mejillas y sollozando ruidosamente mientras se aferraba a su aka como si le fuera el alma en ello. Aquel chico estaba a punto de perder la cabeza. Todo aquello estaba resultando demasiado duro para sus nervios. Por su parte, Shafiq parecía no querer aceptar aquella realidad. Y se balanceaba obstinadamente hacia adelante y hacia detrás, recitando suras del Corán de forma obsesiva. En una especie de estado catatónico. Con un sordo murmullo que ponía los pelos de punta. De fondo, el rugido de la multitud de no muertos del exterior y los golpes constantes que propinaban a la verja. En conjunto, el sonido del infierno. Víctor sostenía con las dos manos la enorme pistola que le había arrebatado a Gretzineff. Con un gesto decidido, inspiró profundamente. La amartilló de forma aparatosa y apuntó el cañón a la cabeza de Wacker, que empezaba a balancearse hacia los lados. Mientras intentaba incorporarse. Negué con la cabeza y le sujeté el brazo para que bajara el arma. Quería ver. Necesitaba ver. ¿Nos reconocería? ¿Podríamos hablar con él? Gretzineff apareció súbitamente a la puerta, tambaleándose con una expresión adormilada en su cara, que se transformó en un enorme gesto de sorpresa al contemplar aquella delirante escena. El ucraniano se había despertado con ganas de orinar y de camino al baño se encontraba a sus dos rehenes armados, a dos de sus hombres totalmente abrumados por la situación y al tercero en plena transformación en uno de esos seres. Por un momento, pareció no comprender muy bien la situación. Al cabo de unos segundos, la luz se hizo en su mente y se precipitó hacia Shafik, arrebatándole el AK. Wacker ya había conseguido incorporarse hasta una posición sentada en esos momentos, y miraba a su alrededor aún algo aturdido, pero con una expresión ansiosa en su rostro. Un nuevo monstruo acababa de nacer, solo doce minutos después de su muerte. Era espantoso. Gritsinev se acercó a Wacker y le apuntó con manos temblorosas. Con voz quebrada le gritó algo en Urdu. Wacker no respondió y siguió en su empeño por incorporarse. Le volvió a gritar de nuevo y esta vez el monstruo que ahora era Wacker giró su mirada hacia él y profirió un gemido aterrador, mostrando una boca oscura y manchada de sangre y pus. Gritsinev se acercó a Wacker y le apuntó con manos temblorosas. Con voz quebrada le gritó algo en Urdu. Wacker no respondió y siguió en su empeño por incorporarse. Le volvió a gritar de nuevo y esta vez el monstruo que ahora era Wacker giró su mirada hacia él y profirió un gemido aterrador, mostrando una boca oscura y manchada de sangre y pus. Fue demasiado para Gritsinev. Dando un paso atrás apretó el gatillo. El AK estaba en modo automático y saltó en sus manos cuando descargó una ráfaga de balas que transformó instantáneamente la cabeza de Wacker en una pulpa rojiza. Como una sandía atropellada por un camión, empapando al propio Gritsinev de sesos y sangre. Aquello era excesivo. Uno de los pakistaníes vomitó entre ruidosas arcadas mientras el cuerpo de Wacker caía de espaldas aún presa de convulsiones. Gritsinev parecía estar poseído por las furias. Saltando por encima del cuerpo de Wacker se acercó hasta nosotros apuntándonos a la cabeza. Por un segundo pensé que sufría alguna clase de delirium tremens por culpa del alcohol y que nos iba a cepillar a todos. Sería un final absurdo e irónico. Sobrevivir al apocalipsis y a centenares de no muertos para acabar asesinado por un borracho con alucinaciones en la trastienda de un local abandonado. Afortunadamente, Gritsinev aún mantenía el control y no disparó, pero no dejó de apuntarnos con su arma. Ladrando unas cortas frases en ruso a Princhentko, nos obligó a ponernos en pie contra la pared. Con un gesto rápido le rebotó la pistola al pequeño ruso, que por otra parte no hizo ningún gesto para oponer resistencia. Fue lo más inteligente por su parte. Con el ruido de los disparos, los dos pakistaníes parecían haber salido de su estado semicatatónico, y ahora estaban detrás de su jefe, arma en ristre, escrutándonos, esperando cualquier mínimo gesto hostil por parte nuestra para apretar el gatillo. No. No, lo mejor era poner cara de bueno y aguantar al tipo. Gritsinev se abalanzó sobre nosotros y le propinó un violento puñetazo a Princhentko, lanzándolo contra la pared. Con gesto de sádica satisfacción se giró hacia mí y alzó el brazo, dispuesto a darme mi ración. Me encogí, esperando al golpe. En ese momento, un desagradable sonido de metal desgarrado atravesó toda la tienda. La verja empezaba a ceder. Gritsinev perdió todo el interés en golpearme y gritándole algo en urdo a los pakistaníes se precipitó hacia la puerta principal seguido de estos. Me quedé con Princhentko, a solas, en la trastienda. Mientras oía el ruido de estanterías arrastradas precipitadamente, tratando de levantar una barricada. Ayudé a Víctor a levantarse. Tenía un hematoma en la mejilla y escupía algo de sangre. Pero eso no mataba a nadie. No teníamos tiempo para eso. Me acerqué a la puerta de la trastienda. Los pakistaníes y Gritsinev estaban levantando una improvisada barricada justo enfrente de la verja metálica. Esta estaba parcialmente descolgada de un lado. Y del engarce, con la caja en la parte superior, cayó un abundante polvillo blanco y algunos cascotes. Cada vez que la muchedumbre de afuera la golpeaba. Algunos seres ya habían conseguido introducir sus brazos por los resquicios laterales y empujaban los estantes apilados contra la verja. Uno de ellos incluso estaba tratando de colar su cabeza. Aquella verja iba a ceder en cuestión de minutos. Gritsinev se giró y nos apuntó con su fusil, ordenándonos volver a la trastienda. El gesto era inconfundible. No se fiaba de nosotros y no nos quería allí en medio de aquel momento. Francamente, a mí tampoco me importaba. Los pakistaníes estaban cantando algo en árabe. Que no era en urdu. Algo que me sonaba sospechosamente a un himno de martirio. Shafik incluso se había anudado un trozo de tela verde en la cabeza. Y ahora parecía mucho más relajado. Sacudí la cabeza. Mierda. Eso se ponía feo. Dos aspirantes a martirio y un ucraniano semi-enloquecido y borracho. Arrastrando a Princhenko, volví a la trastienda y busqué desesperadamente una salida. Pero no había nada. Ni una ventana, ni otra puerta, ni un conducto de ventilación. Nada. Una vez más, la vida no es como en las películas. No existen puertas traseras, ni ventanas que den a descampanados, ni túneles para contrabandistas, ni puertas secretas. Solo un almacén con las paredes de latrillos y hormigón, con tabiques demasiado gruesos como para tirarlos a patadas. Estábamos atrapados. De repente, Princhenko me arrastró justo detrás de un mostrador. Sobre un pesado mueble encastrado en la pared había una trampilla con cierre escamoteado. Apachando una silla junto al mueble, me subí y moví la puerta a corredera. Esperando insensantemente encontrar un túnel de salida. Papel higiénico. Docenas y docenas de papel higiénico y de papel de cocina, ordenadamente apilados y embalados. Allí era donde el propietario de la tienda guardaba sus existencias, demasiado voluminosas como para caber en una estantería de un pequeño colmado de barrio. Empezamos a sacar paquetes y paquetes de papel frenéticamente, mientras oíamos los primeros disparos en la parte delantera de la tienda. Era el principio del asalto final. Tardamos apenas 30 segundos en vaciar todo el armadito y otros 30 en refugiarnos los dos dentro, en un espacio claustrofóbicamente pequeño, pero seguro y oculto. Teníamos una botella de litro y medio de agua, dos linternas, unas chocolatinas y mi libreta diario. Absolutamente nada más. Nos tumbamos a lo largo. Víctor cabía perfectamente, pero él no pasa de unos 60. Yo estaba algo encogido, pero cómodo. Un pequeño orificio en la puerta nos permitía respirar y de paso tener una visión parcial de la trastienda. Solo nos quedaba esperar. De la habitación delantera llegaba el tableteo de los AK y los aullidos de los no muertos. La intensidad de los disparos fue un aumento. Tres fusiles disparados simultáneamente en un espacio cerrado hacen mucho, mucho ruido. El olor a pólvora llegaba hasta nosotros claramente. No sé cuál es la potencia de fuego de esas armas. Pero en un espacio tan cerrado tenían que resultar devastadoras, ¿no? Sin embargo, ellos eran demasiados. Al cabo de un par de minutos oyeron unos aullitos desgarradores y una de las armas dejó de disparar. El sonido de la refriega se trazó más cerca de la puerta. Un crit sin nef ensangrentado y lunático apareció andando de espaldas, mientras arrojaba su AK al suelo y desenfundaba la pistola de su cintura. Perseguido por al menos una docena de esos seres, el ucraniano vació el cargador sobre ellos. Pero por cada uno que caía aparecían dos. Estaba perdido. Crit sin nef apareció a darse cuenta porque giró su arma y se apuntó con ella a la cien. Sin embargo, antes de que pudiera dispararse, un tipo joven y obeso, vestido con una camisa de rayas y cubierto de sangre reseca de los pies a la cabeza, la mordió en la base del cuello y le arrancó un pedazo de carne del tamaño de un puño. Crit sin nef soltó el arma, dando un aullido de dolor y sorpresa con una expresión de rabia en los ojos, mientras desaparecía bajo una masa de aquellos seres. De los ruidos que se oyeron a continuación, sinceramente prefiero no hablar. Han pasado 48 horas. Ahora la tienda está silenciosa y oscura. Las lámparas, derribadas en el suelo, se han apagado al agotarse el gas. El olor de la carnicería es indescriptible. Aún no hemos salido de este altillo porque unos cuantos de ellos siguen aquí, paseando entre las sombras. Incansables. El tiempo se acaba. Y no sé qué mierda vamos a hacer. 5 de abril, 2006. 12.38 horas. Entrada, 75. La mente humana es asombrosa. Después de más de 72 horas encerrados en un cubil del tamaño de un armario mediano, sin luz, sin apenas sonido y sin referencias sensoriales, de ningún tiempo empezaba a sufrir alucinaciones. Me parecía oír un televisor a todo volumen. Algo claramente imposible en esta situación. Hasta podía escuchar los jingles de los anuncios. Era angustioso. Sabía perfectamente que eso no sonaba como algo que estuviera cerca de serlo. No eran más que delirios de mi mente. Pero aún así, eran tan reales. Dios mío. Me tapaba los oídos con las manos, pero lo seguí escuchando todo perfectamente. Allí el armario me estaba destrozando. La suma de cansancio, terror, estrés acumulado y 72 horas de privación de la luz y alimentos me estaban haciendo resbalar por la pendiente de la locura. No aguantaba más. Aquel cajón me estaba asfixiando. Notaba como las paredes se acercaban a mí, haciendo el espacio más pequeño. Me aplastaban. Me apretaban. La oscuridad era densa como el petróleo. Hasta el aire era oscuro. No podía respirar. Mis pulmones bombeaban aire como locos, pero no llegaba oxígeno a ellos. Me ahogaba. Tenía que salir de allí. Me giré hacia la puerta del altillo y empecé a arañarla buscando desesperadamente el tirador. Justo en ese momento noté dos manos duras como el acero que me agarraban por los brazos, mientras me susurraban algunas palabras en ruso, tratando de tranquilizarme. Era Prinschenko. Me tenía inmovilizado con una presa digna de un luchador de judo. Me mantuvo así durante un buen rato, mientras mi respiración se calmaba y recuperaba el autocontrol. Jodido ucraniano. Su aspecto es engañoso. Parece poca cosa. Tan pequeño. Con su enorme mostacho rubio tapándole media boca, pero... Tiene un espíritu de hierro y una resistencia asombrosa. No se ha derrumbado con toda esta presión y yo he estado a punto de mandarlo todo a la mierda por un ataque de claustrofobia. Le debo una. Empecé a llorar en silencio como un auténtico idiota. No podía más. Llevábamos tres días encerrados en aquel hueco del tamaño de un armario. Tenía hambre, sed, sueño, unos increíbles y dolorisísimos calambres y una desorientación absoluta. Era el puto infierno. Pero no sabíamos dónde estaba el cartel del neón que señalaba la salida de aquella situación. En pocas palabras, con la mierda hasta el cuello. Con todo ese movimiento teníamos que haber hecho necesariamente algo de ruido. Pero afortunadamente los seres de ahí afuera hacían bastante más al moverse constantemente entre los restos de la trastienda. Tropezando con las estanterías caídas y con los restos de nuestro equipo. Así que hasta el momento habíamos pasado desapercibidos. Pegué el ojo al pequeño agujero de la puerta. Desde allí podía ver tan solo la mitad de la trastienda y el paso que daba a la parte delantera de la misma. El cuarto estaba en penumbra. Muy levemente iluminado por la luz que entraba desde la puerta principal. Donde un día estuvo la verja. Podía distinguir la sombra de al menos ocho de esos seres. Que aún permanecían en aquel reducido espacio. Pero seguramente habría más en la parte delantera de la tienda o en la calle. Justo en frente de la misma. Aquellos hijos de puta no se habían marchado al acabar con Krizinev y los ucranianos. Sino que se habían limitado a permanecer por ahí dando vueltas. Como buscando algo. O alguien. Durante las primeras 24 horas aquel cuarto había estado atestado de aquellos monstruos. En su inmensa totalidad atraídos por el barullo organizado por los disparos. Ahora. Su instinto. O lo que sea. Les decía que aún tenían algunas presas frescas por las inmediaciones. Sin embargo. A medida que iban pasando las horas iba haciendo que la mayoría perdiese el interés. Y se fueran desplazando hacia el exterior. Sabían que había alguien por allí cerca. Lo sentían de alguna manera. No sabían exactamente dónde estábamos ni cuántos éramos. Aunque estoy segura de que nos percibían claramente. Irradiación de calor. ¿Campos electromagnéticos? ¿Algún otro tipo de sistema u otro tipo de percepción que se me escapa? Ni idea. Pero desde luego estaban inquietos y no paraban de dar vueltas por el pequeño espacio de la trascienda. Supongo que bastante frustrados por no encontrar eso que sentían de una manera tan clara. Durante cuatro horas aterradoras. Uno de aquellos monstruos. Uno alto y desgarbado. Con una espantosa herida abierta en la espalda. Permaneció justo enfrente de la pared donde estaba situado el altillo. Golpeando con sus puños la parte inferior de la puerta corredera. Mientras se desgañitaba pegando rugidos. La sangre casi se nos hiela en las venas a Princhenko y a mí. Pensábamos que aquel cabrón nos había descubierto y que estábamos listos para los papeles. Sin embargo. Al cabo de cuatro interminables horas de terror. Aquel individuo perdió súbitamente todo el interés y empezó a vagar de nuevo por la habitación. Hasta que se retiró de ella camino solo Dios sabe dónde. Esos seres son fuertes. Numerosos. Y tienen una especie de don de detección. Pero no parecen muy inteligentes. O al menos constantes. Su capacidad de concentración y coordinación es bastante limitada. Por no hablar de sus aptitudes psicomotrices. El caso es que al cabo de un rato parecen aburrirse o distraerse. Salvo que se sientan atraídos por un estímulo fuerte. Normalmente un ser humano. Entonces. Y solo entonces. Son implacables. Todo esto no deja de ser conjeturas. Nadie que yo sepa tiene idea de cómo piensan esos seres. La epidemia fue demasiado rápida como para que se pudiera hacer estudios científicos serios en ninguna parte. Si alguien los está continuando en algún sitio seguramente serían un búnker a muchos metros bajo tierra. Y eso no creo que sea de mucha utilidad ahora. Dado que están en todas partes. Además. Todo aquello no iba a arreglar mis alucinaciones auditivas. Me parecía estar escuchando una sirena. Princhenko me pegó tal apretón en los brazos que casi me hace pegar un aullido de dolor. Él también lo estaba escuchando. No era una alucinación. Eran tres toques largos. Una pausa. Y de nuevo. Tres toques largos. Era un sonido bronco. Profundo. Que venía de bastante lejos. Provocado por una turbina de vapor de mucha potencia. Era una sirena de barco. Solo podía ser la del Sarenkivish. Ushakov. Alarmado por nuestra tardanza. Trataba de ponerse en contacto con nosotros a golpe de sirena. Teníamos que darle algún tipo de respuesta para que supiera que estábamos vivos. Pero eso era algo que de momento tendría que esperar. Aquel sonido tuvo un efecto electrizante en todos los seres que se agolpaban en el interior del comando. Empezaron a caminar tambaleándose hacia la puerta. Y fueron saliendo uno por uno. Hasta dejar el cuarto vacío. Camino de aquella nueva fuente de sonido que solo podía ser producida por un ser humano. Y por una presa. Todos menos uno. Por algún extraño motivo a uno de los muertos. Una mujer de unos 50 años. Con unas extravagantes pendientes. Y con restos de maquillaje mezclados con suciedad. Manchado su rostro. Permanecía dando vueltas por el interior de aquella trastienda. Quizás percibía a unas presas humanas. Nosotros. De una manera tan intensa que le parecía una pérdida de tiempo ir tras aquel sonido. O tal vez simplemente estaba sorda. Quién sabe. El hecho es que permanecía allí. Al acecho. Expectante. De todas formas aquella era la oportunidad que habíamos estado esperando desde hacía casi tres días. No hizo falta que Víctor y yo nos dijéramos nada. Con un fuerte impulso tiré de la puerta corrotera. Y salté sobre el aparador que estaba situado justo debajo. Mientras Princhenko. Hacía exactamente lo mismo detrás de mí. La mujer levantó la cabeza sorprendida ante nuestra aparición. Con un rugido de furia empezó a caminar hacia nosotros. Esquivando los restos destrozados del mobiliario y los cuerpos putrefactos del suelo. Traté de ponerme de pie. Pero tras 72 horas encogido en aquel diminuto armario mis piernas no respondían. Simplemente no eran capaces de levantarme. Notaba un desagradable hormigueo en mis extremidades mientras se restablecía la circulación. Pero a todos los efectos, estaba tirado en el suelo indefenso. Tan desvalido como un cachorrito. Una vez más, Princhenko estuvo a la altura de las circunstancias. Sacando fuerzas de alguna parte, el pequeño ucraniano se arrastró un metro hacia adelante y tomó el aca descargado que Critsy Neff había arrojado al suelo poco antes de su muerte. Tras utilizarlo como bastón para incorporarse, se apoyó en la pared y lo agarró por el cañón, a modo de masa, mientras con un suave silbido entre dientes retaba aquella arpía salida del infierno. Huevos. No le faltaban a aquel tipo. La respuesta de aquel ser no se hizo esperar y se dirigió con andar vacilante hacia Víctor. Cuando éste la tuvo a su alcance, levantó el aca por encima de su cabeza y lo descargó con todas sus fuerzas en el cráneo de aquella mujer. El crack fue perfectamente audible. Cuando le partió el parietal, dejando a la vista unos sesos de un desagradable y malsano color oscuro. La mujer se tambaleó, vacilante. Momento que aprovechó Princhenko para descargar un segundo golpe que le enfrentó la cabeza como un melón maduro. Con el impulso del golpe, la mujer cayó al suelo y Princhenko se inclinó sobre ella, mientras descargaba golpe tras golpe sobre su cráneo, que se iba convirtiendo en una masa pulpa rojiza. Me incorporé trabajosamente y agarré a Víctor por respalda cuando propinaba el enésimo impacto sobre aquel cadáver. Estaba como desquiciado, con sus brazos y su pecho cubierto de sesos de aquella mujer, y una mirada maníaca en los ojos. Al notar el contacto de mis manos, se giró, como una cobra, obsequiéndome con una mirada enloquecida. Por un momento pensé que me iba a golpear a mí también. Sin embargo, poco a poco su expresión volvía a la normalidad. A medida que me reconocía, finalmente sus aún débiles piernas no la pudieron sostener por más tiempo y se derrumbó en el suelo arrastrándome en su caída. Ahora él que se convulsionaba con los sollozos era él, mientras la adrenalina aún rugía por sus venas y le daba salida a toda la tensión de las últimas horas. Le di un fuerte abrazo, mientras trataba de ayudarla a incorporarse. No teníamos demasiado tiempo. Había que salir de aquel infierno de inmediato. Recuperando la compostura, Brinchenko se sorbió ruidosamente a los mocos y se inclinó a recoger la pistola de Kritzinev, mientras me decía, «¡Por fin hemos salido del armario!» Estallé en carcajadas incontrolables, mientras el ucraniano me contemplaba con expresión estupefacta, preguntándose qué bicho me había picado. Cada vez que trataba de parar de reírme, veía la expresión perpleja de Brinchenko y mi risa se incrementaba. Con lagrimones en los ojos traté de explicarle el significado implícito de su frase, lo cual provocó también una sonora carcajada del ucraniano. Aquello era liberador. Era la primera vez que nos reíamos en semanas y la risa brotaba incontrolable, dando rindas sueltas a un caudal incontrolable de tensión emocional. Estábamos en ese estado de risa floja en el que cualquier tontería, por banal que fuera, te hace reír sin control posible. Era fantástico. Aún éramos humanos. Aún estábamos vivos. Y aún podíamos dar batalla. No había mucho que recoger en aquel espectáculo dantesco. La pistola de Krizinev era nuestra única arma, ya que aunque encontramos el AK, no fuimos capaces de localizar la munición. Recordé que Shafik y Usman la llevaban encima, pero no había ni rastro de ellos. Probablemente estarían vagando por ahí y convertidos en un par de esas cosas. Con docenas de cargadores de munición encima. Mierda. Antes de irnos, me incliné sobre el cadáver desgarrado de Krizinev. La furia de aquella multitud de no muertos había sido tan enorme que habían destrozado el cuerpo del ruso hasta el extremo de no permitir su vuelta a la vida. Le faltaba parte del cerebro, un brazo y las dos piernas, y su estómago estaba rasgado como si le hubieran atacado una fiera salvaje. El pobre cabrón tuvo una muerte espantosa. Metí la mano en el bolsillo de su chaquete y saqué el resguardo del paquete, con manchas de sangre en una esquina. No me había olvidado del puto paquete. Era la única manera de recuperar el lúculo. Salimos de la tienda sorteando una enorme pila de cadáveres putrefactos amontonados en la puerta, caídos bajo las balas de los pakistaníes. El sol era cegador en el exterior. Mientras ayudaba a Princhanko a salir de la tienda, dirigí una rápida mirada a nuestro alrededor. Tan solo un par de aquellos seres estaban a la vista, a una distancia aproximada de unos 400 metros, tal vez. Pero nos habían visto y se dirigían hacia nosotros. Era hora de salir por patas. Corrimos calle arriba, renqueantes y exhaustos por la falta de alimentos y bebidas. Estábamos hechos polvo. No llegaríamos muy lejos en este estado. A medida que íbamos avanzando por la desierta avenida, más y más de esos seres iban apareciendo de los lugares más insospechados, sumándose a nuestra persecución. Debía haber miles de ellos en la ciudad y ahora ya teníamos una buena docena, tal vez docena y media detrás de nuestros pasos, acortando la distancia. De repente, Princhanko y yo frenamos en seco. Frente a nuestros ojos se abría un espectáculo dantesco. Estábamos al borde de una de las enormes cicatrices provocadas por los incendios descontrolados en la ciudad que había visto desde el Corinto. Justo enfrente de nosotros la calle terminaba y empezaba un campo quemado, ennegrecido y destrozado, con ruinas de edificios derrumbados en las posiciones más inverosímiles. Parecía la imagen de una ciudad bombardeada. Era un espectáculo dantesco. Aquella era nuestra oportunidad. Princhanko y yo empezábamos a trepar por las ruinas, cateando sobre montones de cascotes y vigas retorcidas y ennegrecidas. En aquel terreno destrozado, los no muertos simplemente no podrían seguirnos. Carecían de la coordinación psicomotriz suficiente como para trepar sobre un montón de ruinas y caminar en aquel paisaje lunar y carbonizado, cubierto de agujeros, vigas, montañas de escombros y restos destrozados. Tampoco era mucho más fácil para nosotros, dado nuestro estado. Pero al fin y al cabo, nosotros podíamos, y ellos no. Tras veinte minutos vagando en medio de aquel paisaje del infierno Princhanko, y yo, nos pudimos derrumbar, jadeantes, en una hondonada en medio de aquella devastación. En el fondo de la misma se había formado un amplio charco de agua de lluvia. Bebimos como camellos, recuperando todos los líquidos perdidos, y después nos recostamos, tratando de recuperar el resuello. El sol nos acariciaba el rostro y una suave brisa jugaba con nuestros cabellos. La primavera estaba llegando en todo su esplendor. En ese momento, en verdad era fantástico estar vivo. 11 de abril, 2006. 20.41 horas. Entrada 76. Hacía calor en el fondo de aquella pequeña hondonada. El sol brillaba en un misericordio en medio de un limpio cielo azul, y caía plomo sobre Princhanko y sobre mí, tumbados como lacartijas al lado del cada vez más pequeño charco de agua de lluvia, que se evaporaba a ojos vista en medio de aquella temperatura asfixiante. El aire vibraba con el calor y los escombros que estaban a más de 10 metros de distancia parecían temblar a través de la atmósfera. El silencio era absoluto, solo roto por los ocasionales chasquidos y crujidos de las ruinas, al desmoronarse pequeños montones de piedras y por el pesado zumbido de las moscas. Hubo un momento en el que oímos a lo lejos el ladrido de varios perros, pero su sonido se perdió en la lejanía al cabo de unos minutos. Prit y yo habíamos tratado de construir un pequeño parasol con los restos de una sábana desgarrada, pero no teníamos cómo soportarla y finalmente desistimos. Estábamos demasiado débiles como para realizar alardes de ingeniería. En realidad, nuestra situación era lamentable. Estábamos los dos solos, prácticamente desarmados, perdidos en medio de una ciudad abandonada y en parte arrasada, rodeados de miles de no muertos agotados, hambrientos y con una charca de agua sucia como toda bebida. No eran precisamente unas vacaciones en Acapulco. Estábamos sudando en medio de aquel calor tórrido. Me acerqué hasta el borde de la charca y bebí un poco de agua, haciendo un hueco con las manos. Pude ver mi reflejo en la superficie. Sonreí. Mi imagen y la de Princhenko eran asombrosamente parecidas. Después de más de una semana, ambos tucíamos una incipiente barba, el pelo sucio y enmarañado, la ropa hecha jirones, en mi caso, un bañador y una camiseta harapienta, ya que el neopreno había quedado abandonado en aquel armario. La piel mugrienta y tiznada de carbonilla, las manos sucias y con las uñas rotas, las facciones afiladas por el hambre y, supongo, un olor que en otra época calificaría como nauseabundo. Vamos, que un mendigo callejero de antes del apocalipsis pasaría por un gentleman a nuestro lado. Le dije a Víctor que si algún cliente de mi despacho me pudiese ver en ese estado, no me reconocería. Entre risas, él me explicó que posiblemente, si un ten, no le encontraría a él tampoco con esas pintas. Me quedé pensativo, recordando que había pensado hacía tiempo en preguntarle al ucraniano qué demonios era si un ten, ya que esa empresa no me sonaba de nada. En realidad pensé más fríamente. Apenas sabía nada de mi pequeño compañero, sacando el hecho de que nos habíamos pasado una semana y pico de terror conviviendo y que le debía por lo menos dos veces la vida. Abrí la boca para preguntarle, pero justo en ese momento las sirenas del Sarenkidish volvieron a sonar atronadoramente en el silencio de la tarde de aquella ciudad muerta. El pitido bronco y abrumador se extendía por toda la ciudad. Es increíble cómo se puede escuchar los sonidos en medio del silencio más absoluto. Los habitantes de la ciudad rodeados de mil ruidos no somos conscientes de esa realidad, pero en un ambiente de silencio el ruido de un motor o de una radio puede oírse a kilómetros de distancia. El sonido de aquella bucina naval se tenía que escuchar no solo en todo Vigo, sino que incluso debía huirse en todos los pueblos y villas de los alrededores. Y los muy estúpidos del Sarenkidish seguían dando toques de sirena inconscientemente. Aquello no era bueno. Iban a traer a todos los jodidos no muertos a la comarca hacia aquella zona, justo por donde nosotros estrabamos. Teníamos que movernos. Si nos quedábamos allí, nos moriríamos de hambre. O de insolación o de sabe Dios que otra cosa. Teníamos que seguir adelante, archivando en mi mente las preguntas que le tendría que hacer a Princhenko en otro momento. Nos levantamos y continuamos gateando por las ruinas, caminando entre montones de cascotes, vigas retorcidas y restos carbonizados de vehículos y edificios. El olor era nauseabundo, una especie de aroma a carne socarrada que impregnaba toda la atmósfera. De vez en cuando veíamos montones de cuerpos carbonizados, pero era imposible distinguir si pertenecían a seres humanos o a no muertos, atrapados en los voraces incendios que devoraban aquellas partes de la ciudad. Súbitamente, frené en seco, aterrado ante la posibilidad de que la oficina de Ups hubiera ardido hasta los cimientos. Si era así, ya nos podíamos despedir del misterioso paquete, a no ser que fuera envuelto en una caja de amianto. Traté de tranquilizarme, recordando que la calle por donde caía la oficina estaba en una zona que, vista por el Corinto, me parecía recordar que estaba intacta. Aún así, era un motivo a mayores para continuar a toda velocidad hacia nuestro destino. No tardaríamos más que unas horas en llegar hasta allí. No caminaríamos de noche, por supuesto, pero al amanecer, alcanzaríamos las oficinas. A medida que avanzaba la tarde, la temperatura iba refrescando y pronto Víctor y yo estábamos tiritando de frío. Las noches de abril pueden ser heladoras en Galicia, por mucho calor que haya hecho durante el día. El ucraniano y yo nos detuvimos vacilantes. Habíamos llegado al borde de la zona incendiada. Frente a nosotros, se extendía una amplia calle de dos carriles cubiertos de polvo y suciedad parcialmente manchada de hollín, pero intacta. Por algún motivo, el incendio se había detenido allí y no había continuado calle bajo, devorando la ciudad. A partir de aquel punto, continuaba el resto de Vigo, en su inmensa mayor parte intacto, pero sucio, abandonado e infestado de no muertos. La caminata entre las ruinas había resuelto torturadoramente lenta y difícil, pero al menos teníamos la seguridad de que no nos encontraríamos con más no muertos mientras estuviéramos en ellas. A partir de aquel punto, el camino sería más fácil, pero considerablemente más peligroso. No teníamos otra opción, procurando pasar lo más desapercibido posibles. Nos internamos en la calle. Traté de leer su nombre en una placa, pero estaba demasiado cubierta de hollín como para que pudiera distinguir qué ponía. Además, la luz era cada vez más tenue. La noche caía. Aunque estábamos apenas a un par de manzanas de la oficina de UPS, teníamos que detenernos y ocultarnos mientras caía la noche sobre la ciudad. Las horas más peligrosas empezaban ahora. Sería un suicidio caminar por una zona desconocida e infestada de esos seres estando desarmados y sin poder ver donde nos metíamos. Ni hablar. No habíamos llegado tan lejos para cargarla antes de doblar una esquina. Además, necesitábamos comer algo urgentemente o desfalleceríamos. El estómago de Víctor lanzaba unos gruñidos que asustarían a un oso y el mío, bueno, no estaba mucho mejor. De golpe, Brinchenko se detuvo y me señaló un punto. Al tiempo en que una amplia sonrisa iluminaba su rostro, exhaló un suspiro de alivio. Definitivamente aquel estaba resuelto en ser un buen día. Víctor acababa de encontrar un sitio estupendo para pasar la noche. 17 de abril, 2006. 20.47 horas. Entrada 77. Estoy sentado junto a una pequeña fogata donde un sabroso caldo concentrado de pollo con verduras burbujeante está frente a mis ojos alegremente. Al otro lado de las llamas puedo ver la familiar silueta de Brinchenko envuelto en una manta roncando de una manera tan estruendosa que sería capaz de despertar a los muertos. Por primera vez en semanas estoy tan de buen humor que hasta me atrevo a hacer broma sobre todo esto. Y no es para menos. Cuando salimos hace un par de días del sector incendiado Prit y yo estábamos absolutamente exhaustos. Afortunadamente el pequeño ucraniano localizó rápidamente un lugar para guarecernos durante unas horas y recuperar fuerzas. Algo que sin duda nos salvó la vida. El lugar en cuestión era una pequeña atasca encajonada entre una sucursal bancaria que tenía pinta de haber sido saqueada y un videoclub con manchas de sangre en su escaparate. Tenía la bachada cubierta de suciedad y hollín y colgando sobre la puerta un desvencijado cartel de Coca-Cola con el nombre del bar pintado en su parte inferior. A Zepa Bella decía Una atasca sin pretensiones dirían los más benevolentes. Un tugurio de mala muerte dirían los más realistas. Lo cierto es que aquel era un bar lamentable al que en mi vida normal de antes del apocalipsis no le habría dedicado ni siquiera una fugaz mirada. La puerta estaba cerrada por una verja abatible que llegaba hasta el suelo donde le enganchaba un enorme candado oxidado. En su pequeño saguán de entrada y entre la verja y la puerta se acumulaban unos cuantos periódicos viejos y ya amarillentos de antes de la epidemia y un montón de folletos publicitarios descoloridos y medio podridos tras un par de meses de exposición a la lluvia y el viento. Aquel garito tenía toda la pinta de estar cerrado desde bastante antes de que todo fuera un infierno en vida. No era probable que nos encontráramos a un no muerto por allí dentro. Pero era algo que solo sabríamos una vez que traspasáramos aquel umbral. Además, nuestras opciones se reducían rápidamente. Estaba oscureciendo y pronto no seríamos capaces de ver más allá de nuestras narices. El cielo estaba escapotándose, amenazando tormenta y no podríamos contar con la luz de la luna. A cada minuto que pasábamos allí de pie, en medio de la calle, aumentaban las posibilidades de ser observados por alguna compañía no deseada. La sucursal bancaria tenía su puerta totalmente reventada y alguien se había llevado en algún momento el cajero automático del exterior arrastrándolo con un vehículo potente a juzgar por las marcas en la pared y el asfalto. Saqueadores en los días caóticos de antes del final, supongo. Tanto daba. Lo cierto es que dormir en aquella sucursal o hacerlo en aquella calle era prácticamente lo mismo y en aquel videoclub con rastros de sangre en la puerta no pensaba entrar ni loco. No tenía ninguna necesidad de alquilar una película en aquel momento. Así pues, la mejor alternativa era el pequeño bar. Mientras Princhetco trasteaba con el candado de la verja yo escudriñaba el interior a través del escaparate de la fachada. A través de desvaídos anuncios de academias y de carteles de partidos de fútbol regional podía ver el interior polvoriento y oscuro con las botellas ordenadamente alineadas con el aparador de detrás de la barra. Súbitamente la idea de beberme una cerveza espumosa tranquilamente sentado en una mesa se convirtió casi en una obsesión. Teníamos que entrar como fuera. Caminando unos metros hasta la zona desruida tomé un grueso cascote de unos cinco kilos y reuniendo mis menguadas fuerzas lo lancé contra el cristal del escaparate. El sonido sordo del impacto sobresaltó a Víctor que pegó un bote hacia un lado mientras pequeñas esquirlas de cemento del cascote caían sobre él. Le miré a pesar de un brado pidiéndole silenciosamente disculpas mientras el ucraniano me nieva la cabeza aún alterado. El escaparate estaba astillado pero aún no se había roto. Cristal de seguridad pero del malo. Si fuera del realmente bueno ni lanzándole cien veces a aquel pedruscro le harían un rasguño pero al fin y al cabo aquel era un bar de mala muerte y no una joyería por lo que tras unos buenos golpes al viejo estilo soviético de Prinshenko finalmente aquel escaparate se dio abriéndose un boquete del tamaño suficiente para que Pritt y yo entráramos por él con facilidad. El interior olía a polvo ya cerrado de manera automática dirigí mi mano al interruptor de la pared tratando inútilmente de encender la luz. Me reí yo solo de mi gesto hay determinados reflejos que son imposibles de olvidar en la vida. Mientras Pritt apoyaba una mesa contra el boquete tapando el hueco de acceso y transformando de nuevo aquel bar en un fortín contra los no muertos me colé detrás de la barra para registrarla mientras aún quedara algo de luz. La caja registradora estaba vacía y el cadáver mohoso de un limón se pudría lentamente en un cuenco al lado de un cuchillo oxidado. Encontré un mechero. Levanté la cabeza a tiempo para ver cómo Princhenko corría unas pesadas cortinas sobre el ventanal de forma que el interior quedaba oculto a la vista desde la calle. Perfecto. Con manos temblorosas encendí el mechero alumbrándonos con aquel ví que registramos los cajones de la barra hasta encontrar un par de velas. Mientras las encendía abrimos una de las neveras por supuesto apagada y en menos de dos minutos Princhenko y yo nos habíamos trasegado al menos media docena de botellines de agua y un par de refrescos sentados con la espalda apoyada en la barra. A medida que notaba el líquido corriendo en mi organismo me sentía como si hubiera revivido. Mi lengua se desrehidrataba con cada botellín de agua y podía sentir cómo mis células se esponjaban ante aquel líquido tan deseado. Una vez calmada la sed el hambre se volvía un asunto acuciante. Mientras escribía unas líneas en esta libreta oía a Víctor cachear en la pequeña cocina de la parte trasera. Me sentía demasiado débil para ayudarlo. Al cabo de unos minutos Princhenko reapareció con un gesto sonriente y una enorme pila de látex de conservas resbalando de sus manos. La cocina estaba intacta y relativamente surtida. No daría para alimentar a un regimiento pero sí para dar de comer a un par de supervivientes por un par de días. Aquella noche dormimos a pierna suelta por primera vez en una semana. Cuando nos despertamos pequeños rayos de luz se filtraban por los resquicios de las cortinas. Tras saciarnos someramente con un par de botellines de agua en aquella zona de la ciudad demasiado alta de los grifos no manaba ni una gota. Nos aventuramos de nuevo al exterior. La calle estaba empapada posiblemente por algún chaparrón nocturno. Mientras el ucraniano y yo avanzábamos por la acera ocultándonos detrás de los autos abandonados un tímido sol empezó a despuntar haciendo que se desprendieran volutas de vapor en todas partes. Al tiempo que la humedad del ambiente empezaba a evaporarse prometía ser otro día postchornoso pero en aquel momento la temperatura era fresca pero agradable. Princhenko llevaba en la cintura un enorme cuchillo sacado de la cocina del bar. Yo por mi parte agarraba una pequeña hacha de trocear costillas que si bien no me serviría de mucho contra una horda de esos seres por lo menos aumentaba enormemente mi confianza. Quizás fue un exceso de confianza lo que casi nos cuesta la vida. Estábamos a menos de 10 minutos de la dirección que parecía en el resguardo cuando al doblar una esquina de una manera un tanto apresurada tropecé con la chica. Era joven de unos veintitantos años y bastante alta. Tenía una espectacular melena rubia hasta media cintura y una bonita figura. Llevaba puesto un top bastante ajustado que dejaba poco lugar a la imaginación y unos pantalones vaqueros que le sentaban realmente bien. Sus facciones eran delicadas y en las orejas llevaba unos elaborados y enormes pendientes de fantasía. Era guapa. Mucho. En conjunto una mujer realmente espectacular. La única pega a su belleza era la fe herida que le recorría como una carretera en el homóplato dejando un sucio reguero de sangre por su espalda desnuda. Eso y el hecho de estar condenadamente no muerta por supuesto. No vi de dónde salió pero antes de darme cuenta la tenía encima pugnando por morderme. Algo de su saliva chorrió sobre mi pecho mientras me sujetaba en un abrazo mortal. Me estremecí pensando en que si me provocaba el más mínimo rasguño acabaría como el pakistaní. Grité desesperado pidiendo ayuda a Prinschenko. Víctor se situó flemáticamente detrás de la mujer que me tenía arrinconado contra la pared. Con un gesto de rápido y experto sujetó la cabeza de la chica por el cabello con una mano y agarrando su cuchillo con la otra empezó a degollarla metódicamente. Era un espectáculo dantesco. Borbotones de sangre negra y podrida fluían del cuello de aquella muchacha mientras el cuchillo de Prinschenko cegaba metódicamente sus músculos y tendones. Al llegar a la tráquea el cuchillo hizo un sonido rasposo mientras desgarraba el cartígalo del cuello. Aquello parecía una carnicería de dementes. La sangre chorreaba sobre Víctor y sobre mí incapaz de separarme de aquel brazo letal que me tenía sujeto contra la pared. La mujer trataba de zafarse para atacar a Prinschenko pero ahora era mi turno de sujetarla con fuerza. Estaba como hipnotizado con aquel espectáculo. Podía ver el reguero de su esófago claramente entre cuajarones de sangre. Cuando el cuchillo de Prinschenko llegó a las vértebras del cuello súbitamente quedó encallado. Sacando la hoja se apartó hacia atrás al tiempo que yo empujaba el cuerpo de la chica empapado de sangre que se quedó tambaleante en medio de la calzada con la cabeza colgando en un ángulo imposible sobre su espalda. Era mi turno. Tomando impulso descargué un hachazo tratando de cercenar el trozo que quedaba. Sin embargo el cuerpo de aquel ser se desplazó de golpe un paso hacia detrás y el filo del hacha se clavó en su clavícula. Ahora la chica se mecía como una enloquecida en medio de la calle con la cabeza pendiendo de un hilo y un brazo medio cercenado. Era una escena tan grotesca y barroca que parecía sacada de una película gore. Lo único que me hacía ser consciente de que aquello era real era la adrenalina que estaba bombeándose en mis venas. Descargó un segundo hachazo. Esta vez el golpe fue certero y la cabeza rodó por el suelo al tiempo que el cuerpo de la chica se desplomaba entre convulsiones nerviosas. Princhenko recogió la cabeza del suelo agarrándola por el pelo y se quedó contemplándola pensativo. Era espeluznante. Aquella jodida cabeza abriendo y cerrando la boca con furia rechinando los dientes. No podía emitir sonidos pues no tenía laringe ni pulmones pero me apostaría lo que fuera que se pudiera estaría chillando con furia. Tomando impulso Princh balanceó su brazo y la arrojó con todas sus fuerzas calle abajo. La cabeza trazó una parábola por el aire hasta impactar en el suelo con un sonido sordo y rodar hasta una esquina. Supuse que si no le tocaba nadie se quedaría allí hasta ¿cuándo? ¿cuánto pueden vivir estos seres? ¿es que acaso son eternos? Mierda preguntas y más preguntas y ni una puñetera respuesta es de locos. Princhengu y yo estábamos bañados en sangre ahora tenía algo nuevo en que pensar. Víctor acababa de degollar a una mujer a sangre fría meticulosamente y con paciencia y podría jurar que ni siquiera le habían aumentado las pulsaciones mientras lo hacía. Tranquilo como un profesional no puedo evitar preguntármelo ¿quién cojones es este tipo? Contemplé al pequeño ucraniano un tanto inquieto mientras reemprendíamos aquel camino. Tan solo nos quedaba doblar una esquina y llegaríamos al UPS. Estaba harto de todo aquello. Quería salir de ahí cuanto antes de esta maldita ciudad. 18 de abril 2006 21 a 1 horas entrada 78 Unas bolsas de plástico revoloteaban alocadamente de un extremo a otro de la mancha avenida arrastradas por un aire espeso y caliente lleno de polvo que formaba complicados remolinos. En el centro de la calle separando los dos carriles de circulación se alzaba una mediana en la cual la naturaleza empezaba a reclamar imperiosamente su lugar. Las plantas ornamentales que en un día la decoraban habían sucumbido frente a las malas hierbas y ahora docenas de hierbas helechos y zarzas se enroscaban en torno a unos árboles a los que nadie podría podar en mucho tiempo. De entre las gretas del asfalto empezaban a asomar tímidamente los primeros brotes de hierba. Pronto el resto de la vegetación vendría detrás. Aparcados en los aranceles o directamente abandonados en cualquier punto de la calzada reposaban docenas de vehículos en su mayor parte turismos aunque se veían algunas furgonetas e incluso un par de enormes camiones pesados. Uno de estos un monstruoso T.I.R. tenía la cabeza tractor empotrada dentro del escaparate de una tienda de ropa de mujer. Un reguero de sangre reseca colgaba de la puerta del conductor pero no se veía ni rastro del cadáver. Girones de cortinas flameaban desde la ventana abierta de varios pisos. Todos los edificios de la calle parecían tener una gran parte de sus ventanas destrozadas y el asfalto estaba cubierto por una gruesa capa de cristales. Posiblemente la onda expansiva de alguna gigantesca explosión en el puerto habría arrasado gran parte de las ventanas de la ciudad. No se veía ni un solo signo de vida aparte de las docenas de ratas y gaviotas reboteando por encima de nuestras cabezas. Es curioso. Desde que todo esto empezó he visto perros gatos milúculo obviamente ratas y gaviotas pero sin embargo no he visto ni una sola paloma ni caballos ni gorriones ni ningún otro tipo de animal aparte de los citadinos. Me pregunto si esta epidemia también afecta a otros seres vivos aparte de los humanos y en qué medida. Una pregunta más para el montón que no podía parar de crecer. Britt y yo estábamos apostados detrás de una enorme furgoneta de una empresa de construcción con el parabrisas reventado y las cuatro ruedas deshinchadas. Esta furgoneta estaba semimontada sobre la acera justo en la esquina con la calle por donde habíamos llegado y era un punto de vista perfecto de toda la avenida. No se veía a un solo monstruo por las inmediaciones pero las huellas de pies arrastrados sobre el polvo que cubría el asfalto era incombuntible. Al fondo a no más de doscientos metros podíamos distinguir unas cuantas figuras tambaleantes vagando indefinidamente por la calzada demasiado lejos para vernos pero no tanto como desearíamos. El sol estaba cubierto de restos de basura y suciedad además de los cuerpos putrefactos de docenas de cadáveres todos ellos con heridas de bala. Princhenko creía que podían ser no muertos abatidos por alguna de las partidas del punto seguro en una incursión de saqueo. Yo no sabía qué pensar. Empezaba a sospechar que el derrumbe de la ley y el orden en las grandes ciudades como Vigo fue mucho más terrible y caótico que en las pequeñas villas. Cuando todas las fuerzas de seguridad estaban desbordadas ante miles de llamadas de ciudadanos denunciando la aparición de los no muertos en las calles debió de empezar a imperar la ley del más fuerte. Aquellos cadáveres podrían ser la prueba de ello. ¿Quién sabe? Justo enfrente de nosotros en la otra acera se levantaba la sede del UPS. Era una oficina de tamaño mediano con una puerta de cristal y un enorme escaparate en un lado donde estaban las oficinas y un gran portón metálico pintado de negro con el logo dorado de la empresa pintado sobre él justo al otro para permitir el paso de furgonetes. El lugar aparentaba estar cerrado a cal y canto y desierto. En la parte trasera de la furgoneta había una enorme cantidad de material de obra. Parecía que en su último viaje se dirigían a instalar algún tipo de canalización pues ordenadamente apilados en la caja trasera estaban unos 15 tubos de PVC de unos 10 centímetros de diámetro. Justo junto a ellos y así una enorme cantidad de herramientas entre ellas la que iba a ser nuestra llave para abrir la puerta de la oficina una pata de cabra. Meses atrás un ratero de poca monta que habíamos defendido en el despacho a través del turno de oficio nos había obsequiado con una detallada descripción del arte del apalancamiento de puertas. Aquel tipo era un auténtico experto y le habían echado el guante infraganti. Tras haber limpiado una buena docena de pisos por lo que no pudimos evitar su condena supongo que a él todo este infierno le cogería en la cárcel. Me pregunto qué habría sido de aquel pobre imbécil y de toda la gente que estaba encerrada en los presidios. Imágenes de correderos enteros muriéndose de hambre y sed desfilaron ante mis ojos. Me estremecí. Espero que al menos aunque criminales hayan tenido una oportunidad de sobrevivir. Agarrando la pata de cabra con las manos crucé sigilosamente la calzada con Princhenko pegado a mis talones dispuesto a poner en práctica las enseñanzas de aquel caco. Es cierto que el saber no ocupa lugar. Fue bastante más fácil de lo esperado tras un breve forcejeo y un par de melladuras en el marco la puerta se dio de golpe con un sonoro crack que meló la sangre en las venas. No creo que se oyera más de 10 metros de distancia pero a mí me sonó como un cañonazo en el silencio sepulcral de aquella calle. Entramos en el vestíbulo del UPS. Por fin habíamos llegado. La oficina de atención al cliente en la que estábamos era funcional y discreta. Un mostrador de madera con numerosas marcas dejadas por innumerables paquetes separaba la parte de los clientes de la de los empleados. En una esquina totalmente seca el esqueleto de una planta de interior acumulaba a polvo. En una mesa baja entre un par de sillas se acumulaban unos cuantos periódicos de varios meses atrás y algunas revistas del sector. En el aire flotaba tenue pero fácilmente perceptible un discreto aroma rancio a humo de tabaco. Alguien que trabajaba en aquella oficina fumaba mucho. Pensé a que ya hacía tiempo que nadie encendía un cigarrillo por ahí. Sin embargo, no era ese el único olor. Enmascarado bajo el aroma del tabaco había otro efluvio, muchísimo más intenso y desagradable. El aroma de la pobredumbre. El aroma de la muerte. Priti y yo nos pusimos en guardia de inmediato. Enarbolando el hacha me acerqué hasta la puerta batiente que separaba la parte delantera del almacén mientras el ucraniano se apostaba justo delante apuntando hacia la misma con el cañón de la inmensa pistola de Krizinev. Le miré sudoroso y Víctor asintió con la cabeza. A su señal le propiné una fuerte patada a la puerta al tiempo que me echaba a un lado dejándole libre la línea de tiro a Prinshenko. Me encogí esperando oír la detonación del arma pero lo único que se escuchaba era la respiración acelerada del ucraniano. Levanté la mirada y vi a Víctor observando algo con expresión demudada a través de la puerta. Me giré para ver qué era lo que llamaba su atención y una poderosa arcada me recorrió la garganta provocándome un espasmo. Colgado de una vigueta del techo mediante un trozo de cuerda pendía el cadáver semiputrefacto de una persona. Se había pasado un lazo por el cuello y se había ahorcado. Llevaba puesto un mono de UPS enrollado hasta la cintura y una barba de varias semanas cubría su rostro o al menos eso daba la impresión a través de todos los insectos que le cubrían la cara. Era un espectáculo repugnante. El cuerpo estaba en fase de putrefacción y un chorro de líquidos malolientes habían goteado desde el cuerpo hasta el suelo formando un espeso charco oscuro. El cadáver estaba hinchado por la acción de los gases y parecía obscenamente gordo. De su boca abierta sumaba una enorme lengua morada donde se posaban docenas de moscas de color verdusco que no paraban de zumbar a su alrededor. Sus ojos habían desaparecido dentro de las cuencas y los dedos de las manos hinchados y amoratados recordaban a los de un dibujo animado tras haber sido aplastados. Heredor era espantoso Princhenko y yo entramos tapándonos la nariz y la boca procurando no mirar aquel espectáculo grimos y mucho menos rozarnos con él. Una breve mirada al almacén sirvió para entenderlo todo de golpe. Aquel pobre individuo se había quedado encerrado allí dentro desde el principio. Seguramente desde detrás del mostrador vio pasar tambaleándose por las calles a los primeros no muertos y reaccionó como la mayoría de la gente encerrándose hasta que llegara la ayuda. Lamentablemente para él la ayuda nunca llegó. Fue entonces con lo que el pobre diablo comenzó su particular infierno. Una máquina de aperitivos vacía y con el cristal delantero roto era la prueba de que pronto su principal y única fuente de víveres empezó a escasear. En el suelo se acumulaba la ropa sucia y unas cuantas revistas pornográficas manoseadas. Había tenido el suficiente sentido como para transformar una de las furgonetas en su particular cagadero y poder aprovechar el agua del baño. Pero pronto ésta también debió empezar a faltarle. Al cabo de un tiempo la sed la soledad y la locura fueron demasiado para él y no pudo más. Pobre hombre. Me estremecí al pensar que si no hubiera tomado la decisión de salir de mi casa podría haber tenido ese mismo final. Sacudí la cabeza alejando esos pensamientos oscuros de mi mente. No tenemos tiempo para lamentarnos por un desconocido. Era hora de empezar a buscar el dichoso paquete. 19 de abril 2006 2033 3 horas Entrada 79 Por fin lo tenemos. Es un maletín Samsonite de acero negro sellado con una especie de precinto rojo de plástico por el borde. Priti y yo nos hemos pasado toda la tarde resolviendo de arriba bajo el puñetero almacén hasta encontrarlo en medio de un calor cada vez más asfixiante. Ahora estamos sentados en el suelo fumando un chester en silencio mientras contemplamos pensativamente el objeto de nuestros desvelos situado sobre una mesa. No me puedo creer que ya la tengamos. Los pensamientos más saltan en un torbellino imparable mientras decidimos cuál va a ser nuestro próximo movimiento. Naturalmente mi primer impulso fue intentar abrir el puñetero maletín y averiguar su contenido pero aún a Samsonite a cero reforzado no era tan fácil de reventar ni siquiera siguiendo los métodos que me enseñó aquel caco. Tan solo el poseedor de la llave o un auténtico especialista podría abrirla y lamentablemente ni Priti ni yo disponemos ni de lo uno ni de lo otro. Hace ya un buen rato que el olor a pobredumbre dejó de molestarnos. Al principio le propuse a Víctor que descolgáramos el cuerpo y lo envolviéramos en una manta pero el ucraniano me disuadió de hacerlo. Me dijo que tal y como estaba el cadáver lo más probable es que nos reventasen los brazos y recibiéramos un baño de entrañas corrompidas. Era mejor dejarlo ahí para que según sus propias palabras se secara como un jamón curado. No me atreví a preguntarle de dónde demonios había sacado esos conocimientos. Me daba de entera solo de pensarlo. He dejado lo mejor para el final. Este ucraniano es sorprendente. Hoy me ha pasado algo absolutamente increíble con él. Mientras revolvía en un cajón de las oficinas buscando un juego de llaves para abrir una serie de armarios metálicos que había en el fondo del almacén saqué casualmente una serie de papeles administrativos de la oficina y los apoyé distraídamente sobre la mesa. Me giré para abrir otro cajón y justo en este instante Princhenko entró en el despachito con aire fatigado. Se desplomó en la silla de la oficina y estiró los brazos mientras bostezaba estruendosamente. Justo en este instante su mirada se posó en los papeles apoyados encima de la mesa y pronunció distraídamente una sola palabra Sionten Me quedé paralizado al oírlo Di la vuelta y observé Primero la cara impasible y cachasuda del ucraniano con sus enormes bigotazos rubios y después los papeles apoyados de cualquier manera encima de la mesa No pude resistirme más ¿Sionten? ¿Sionten? Le pregunté alborotado ¿Qué es esto de Sionten? Al tiempo que apuntaba a los papeles Ya Sí me respondió Prit un tanto sorprendido al ver mi reacción y no era para menos Aquellos papeles eran puro protocolo el acta de una inspección o algo por el estilo pero lo realmente interesante estaba en la esquina de los folios en el membrete Sionten era la versión deformada y eslava que tenía Princhenko de pronunciar Xunta Xunta la Xunta de Galicia el gobierno autónomo gallego súbitamente se hizo la luz en mi mente ahora lo entendía todo no hay demasiados ucranianos trabajando para la Xunta de Galicia y Princhenko era uno de ellos es más ahora sabía exactamente a qué se dedicaba mi pequeño amigo sin necesidad de preguntárselo un escalofrío de excitación recorrí mi espalda qué idiota he sido cómo no había caído antes 26 de abril 2006 21 a 20 horas entrado 80 giré la cabeza para contemplar el perfil afable Prit sintiéndome de golpe horriblemente cansado habíamos pasado un par de semanas absolutamente terroríficas los dos juntos hasta conseguir recuperar aquel hechos maletín que ahora reposaba inocentemente encima de una vieja y cascada mesa de madera por culpa de lo que fuera que hubiera en su interior habían muerto al menos cinco personas e incluso nosotros estuvimos a un pelo de perder el pellejo también en un par de ocasiones ahora todo aquello era pasado ya lo teníamos y aún seguíamos vivos supongo que la selección natural se ha vuelto exageradamente dura desde unos meses a esta parte y los que quedamos con vida somos los más hábiles los más aptos o simplemente los que nos hemos tomado muchas decisiones equivocadas quién sabe ahora tenemos que salir de aquel puto almacén algo fácil en principio sobre todo gracias a Prit cuando descubrí lo que significaba a Siun-Ten una venda cayó de mis ojos ya sabía que era mi pequeño ucraniano Prit era aunque él no lo supiera una de las personas más valiosas que quedaban en esta parte del mundo ni siquiera Ushav Vokov el capitán del Sarenkivish había averiguado quién era Víctor pues de lo contrario no lo hubiera mandado tan alegremente a tierra a una muerte casi segura sino que habría tratado de explotar sus cualidades Prit valía su peso en oro sentado a mi lado fumando silenciosamente un chester con sus enormes bigotes rubios colgando sobre la boca estaba el señor Víctor Princhenko el único piloto de helicópteros vivo a cientos de kilómetros a la redonda los incendios forestales son una plaga en Galicia durante el verano ser una de las regiones más arboladas y boscosas de Europa tiene como consecuencia que todos los años voraces incendios asole de hectáreas y hectáreas de bosque y son precisos enormes esfuerzos materiales y humanos para combatirlos a principios de los 90 en unos años muy secos con incendios particularmente enormes el gobierno gallego se vio desbordado por la situación los medios aéreos utilizados para combatir los fuegos no daban abasto las cuadrillas anti incendios no podían ser trasladadas con suficiente rapidez a las zonas afectadas y los hidroaviones trabajaban a destajo fue entonces cuando por primera vez se decidió contratar a pilotos del este de Europa en su mayoría eran exmilitares rusos polacos o ucranianos a los que la caída del bloque del este había dejado en la calle tras salvar a sus aviones y helicópteros del desagüe mediante sobornos o cantidades irrisorias que ganaban la vida en la emergente nación del este de Europa haciendo exhibiciones aéreas o transportando personas o cosas más o menos legales de un país a otro eran experimentados duros baratos y tenían sus propios helicópteros en definitiva la opción perfecta en cuanto llegaron demostraron rápidamente que valían el dinero que se pagaba por ellos para estos pilotos sobre todo para los de la ex-URSS con experiencia de combate en Afganistán y Chechenia lanzarse a un incendio forestal era un juego de niños allí donde los pilotos civiles españoles se negaban arruizados a volar los antiguos militares soviéticos se lanzaban con una temeridad rayana en la locura dejándose la vida en no pocas ocasiones además sus viejos aparatos soviéticos de transporte eran duros robustos fáciles de mantener y poseían una capacidad de carga notablemente superior a la de sus gemelos occidentales lo que los hacía ideales para aquel cometido desde entonces año tras año los pilotos del este y sus viejos cacharros seguían llegando a Galicia donde se instalaban entre marzo y octubre para su lucha ante incendios y finalmente volverse al este de Europa en invierno cargados hasta los topos de productos occidentales que revendían después en el mercado negro Brit me contaba todo esto con voz monótona mientras encendía un cigarrillo con la colilla al interior era de Safroxye algo así un minúsculo pueblecito del norte de Ucrania aunque tenía la nacionalidad rusa había entrenado en el ejército rojo con tan solo 17 años y tras su formación lo habían destinado a una escuadrilla de helicópteros de transporte había participado en los últimos coletazos de la guerra de Afganistán en el cual fue derribado en una ocasión y en la guerra de Chechenia ya como parte del ejército ruso transportando tropas al frente tenía un brillante porvenir dentro del ejército pero entonces se casó con Irina mientras me mostraba una arrugada foto de Irina que había sacado de su cartera la voz empezó a temblar y unos enormes lagrimones se agolparon en sus ojos Irina era una preciosidad una muñequita eslava de pelo rubio y enormes ojos verdes que desde mi particular punto de vista estaba como un tren la había conocido en un permiso y se había casado al año siguiente un año después llegó el pequeño Pavel lo cual complicó la vida de la pareja el sueldo de un piloto militar ruso era terriblemente bajo comparado con lo que podría acabar trabajando en Occidente y además la guerra chechena se estaba volviendo cada vez más salvaje peligrosa y sanguinaria Víctor tenía una familia que mantener así que la decisión fue fácil tres meses después de abandonar el ejército Princhenko estaba trabajando para una oscura empresa de transporte de Alemania no fue sino hasta el 2002 cuando vio a España por primera vez como piloto forestal desde entonces había vuelto año tras año mientras su familia se instalaba en Dulzendorf en Alemania estaba pensando en traérselos a España para vivir definitivamente en Galicia cuando de repente todo el apocalipsis empezó ahora Princh lloraba a lágrima viva no sabía nada de su familia desde finales de febrero cuando se refugieron en el punto seguro de Dulzendorf él creía que estaban muertos no me atrevía a darle esperanza ya que no serviría de nada la pregunta me picaba en la punta de la lengua pero no me atrevía a formularla mientras Víctor llogaba amargamente en mi regazo por un par de personas muertas o transformadas en monstruos desde hace meses finalmente cuando pareció recuperarse un poco lo hice Víctor ¿dónde está tu helicóptero ahora? supongo que donde lo dejé hace dos meses respondió Víctor a un rasollante en la base forestal del monte Fach a unos 30 metros no kilómetros se dice así ¿verdad? kilómetros aquí ¿y el resto de pilotos? ¿dónde están? ¿qué hicieron? las preguntas salían disparadas de mi boca en cuanto a todo que put ellos se fueron no sé dónde se me cayó el alma a los pies lo más probable es que el helicóptero de Princhanko hubiera desaparecido en los caóticos días previos a la caída de los puntos seguros bien robado por otro piloto o bien incautado por el ejército así se lo dije a Princhanko pero para mi sorpresa este venió a la cabeza no posible me dijo helicóptero averriado necesitar pieza de encarnaje rotor de cola pieza pequeña perro muy carra enviada por correo desde Kiev a Vico noté que me latía en las sienes casi podía adivinar el resto ¿dónde está la pieza Prit? ¿la tienes? el ucraniano sacudió la cabeza de nuevo niat hubo un error de UPS ello saber qué pieza hacer para ucraniano pero dar al ucraniano equivocado cuando éste veniera por ella me senté pesadamente en una silla mientras pensaba a toda velocidad mierda Krizinev o Ushakov habían ido a las oficinas de UPS cuando la ciudad aún era transitable para recoger su puto maletín y por error o desidia el empleado que no sabía leer la etiqueta en Siriligo le había entregado la caja con la pieza de Princhenko cuando Prit fue por su pieza descubrió el error pero entonces ya era demasiado tarde pues el mundo ya se estaba cayendo a pedazos era fantástico tenía un piloto y un helicóptero a mi disposición eso cambiaba enormemente la situación solo me faltaban dos cosas una pequeña pieza mecánica y un gato y sabía dónde estaban ambas justo dentro del puto Sarenkivish 28 de abril 2006 19.36 horas entrada 81 está amaneciendo hace bastante frío dentro del almacén víctor y yo nos vemos para salir en menos de un cuarto de hora el ucraniano está revisando la batería y los neumáticos de una de las furgonetas del reparto de UPS estacionadas en el área de vehículos no resultará tan requerizadoramente segura como el furgón blindado con el que tratamos de llegar hasta aquí pero al menos iremos sobre cuatro ruedas hasta el puerto mejor dicho hasta donde podamos llegar estoy escribiendo estas notas apresuradamente mientras mi compañero pone a punto nuestro medio de transporte hemos cambiado nuestras ropas destrozadas y sucias por unos monos grises y negros de UPS que estaban colgados en uno de los vestuarios no nos hemos podido duchar ya que no hay agua así que nuestro olor y aspecto sigue dejando bastante que desear pero al menos ya no tenemos pinta de un par de vagabundos huyendo de la ley hemos hablado largo y tendido sobre el método para que vamos a utilizar a la hora de canjear el maletín por lúculo y la pieza en el sarinkivish finalmente hemos trazado un plan nos ha llevado unas cuantas horas realizar todos los preparativos necesarios pero creo que funcionará esto va rápido Princhanko acaba de encender la furgoneta y me está haciendo gestos urgentes para que suba al portón de acceso el sonido del motor no tardará en atraer a toda una multitud de esos seres hacia esta zona y aún tenemos que hacer una parada en el camino espero que todo salga bien confío en que la próxima vez que escriben este diario vuelva a tener lúculo en mi poder bueno es hora de partir vamos allá 10 de mayo 2006 19.53 horas entrada 82 la calle bajaba en ligera pendiente hacia la explanada del puerto tiene unos veintitantos metros de ancho parte de los cuales estaban ocupados por una serie de coches abandonados y montones de basuras y escombros alguien en algún momento había volcado un autobús de transporte urbano en la calzada que ahora yacía en medio de la calle como una ballena varada los restos destrozados de un Ford Mundial cubierto de agujeros de bala reposaban a una docena de metros del acceso a la zona portuaria dentro un par de cadáveres hinchados y putrefactos miraban con ojos vacíos hacia un punto seguro al que jamás pudieron llegar por algún motivo desconocido los edificios alineados a las dos lados de la calle ofrecían un aspecto desolador similar a los del resto de la ciudad la mayoría tenía todos sus cristales destrozados y los restos de las cortinas sucias y desgarradas ondeaban como banderas con un flap flap perfectamente audible en el silencio total de la calle la puerta era un fiat chirriaba empujada por el viento no se veía ni un alma aparte de un par de endomuertos vagando por el extremo superior de la calzada uno de ellos estaba dentro de los restos destrozados de un cibercafé trasteando furiosamente los restos de su interior posiblemente tras la pista de un gato o una rata de considerables dimensiones la otra una niña de unos 14 años se balanceaba en medio de la calzada en una especie de estado catatónico con el pecho desgarrado por un mordisco furioso como si hubiera sido atacada por un psicópata sexual su piel cerulia y las venas marcadas en su piel eran sin embargo pruebas más que palpantes que quien le había mordido no era ningún maníaco sino una de esas cosas y que ahora ella ya pertenecía al reino de los no muertos un par de gaviotas posadas encima de un montón de cadáveres putrefactos se daban a un festín con los restos de repente como guiados por un sexto sentido levantaron la cabeza y con un aparatoso aleteo levantaron el vuelo a medida que un rumor sordo se iba haciendo cada vez más audible algo se acercaba con un rugido la furgoneta de UPS apareció de golpe en lo alto de la calle zigzagueando entre los restos de vehículo abandonados el parabrisas estaba rajado de la parte delantera el lado del copiloto presentaba un golpe bastante importante y el faro derecho y parte de la aleta habían desaparecido como si el vehículo hubiera impactado en algún momento de su alocada carrera con algo el guardabarros colgando levantaba cascadas de chispas al rascar contra el asfalto y los bajos de vehículo estaban empapados de sangre restos orgánicos e incluso una mano humana que perfectamente reconocible estaba encajada en el tambor de la rueda delantera izquierda la furgoneta bajó la calle como una exhalación al llegar a la altura del autobús cruzando en la calzada el conductor se había obligado a dar un fuerte volantazo para esquivarlo y colarse por el hueco que quedaba entre los restos y la pared al hacerlo la furgoneta pasó raspando un portal dejándose un retrovisor en el intento todo ello a unos 100 o 120 kilómetros por hora justo en ese instante los pasajeros del vehículo vieron a la niña en medio de la calzada que contemplaba como hipnotizada el pesado vehículo que se lanzaba sobre ella el conductor pisó el freno y dio un volantazo para esquivarla pero la velocidad que llevaban era excesiva la furgoneta empezó a deslizarse de lado sobre la espesa capa de cristales rotos que cubría la calzada sin ningún tipo de control girando como una peón se embistió con un lateral a la pequeña no muerta que quedó literalmente machacada por el pesado vehículo en su marcha descontrolada finalmente en medio de un espeso humo de neumáticos quemados la furgoneta se detuvo con el morro a menos de 10 centímetros de la entrada de una mercería mientras el humo se disipaba el silencio fue cayendo de nuevo sobre la calle solo roto por el ronroneo irregular del castigado motor de la furgoneta súbitamente desde el interior de la furgoneta se escuchó un grito indignado Víctor eres un jodido maníaco si quieres matarme lo sé hacer yo solo cráñano loco de mierda nosotros tener prisa replicó otra voz con curioso acento no poder borrar estás loco no he visto conducir de esa manera en mi vida hemos estado a punto de matarnos veinte veces imbécil en Ucrania siempre conducir así replicó la otra voz con aire digno y no tener que esquivar no muertos en calzada si tú no estar contento siempre poder conducir tú levanté los brazos riéndome y rindiéndome también no se podía discutir con Víctor en lo referente a su habilidad para conducir cualquier clase de cacharro la verdad es que el ucraniano conducía rematadamente bien pero conseguía ponerle los huevos de corbata al más pintado con su manera de bilotar el trayecto entre UPS y el puerto que a la ida nos había llevado más de una semana lo habíamos hecho de vuelta en tan solo treinta y cinco minutos de los cuales casi diez los habíamos consumido tratando de salir de una cafetería en la cual habíamos entrado con la furgoneta a través del escaparate a un pelo de matarnos desde mi punto de vista un pequeño despiste sin importancia según Princhenko jodido ucraniano el hecho es que ahora estábamos a tan solo unos cuantos metros de la entrada de la zona portuaria a poca distancia de donde habíamos tomado tierra los altos edificios del puerto ocultaban en nuestra vista el Sarenkivish y el Corinto pero estaban ahí muy cerca nosotros teníamos un plan y estábamos preparados con un chirrido que ponía los pelos de punta Princhenko cambió la marcha y enfiló la furgoneta hacia la entrada del puerto el baile apenas iba a comenzar 11 de mayo 2006 21.50 horas entrada 83 dice la vieja máxima militar que un plan solo funciona a la perfección hasta que se empieza a entrar en contacto con el enemigo y con nosotros no iba a ser una excepción ¿cómo íbamos a adivinar muy pronto? todo el puerto desprendía un penetrante a edora carne putrefacta no era para menos a la luz del día podía ver a toda la antigua zona segura que no era más que un gigantesco osario allí donde se dirigían nuestras miradas no veíamos más que montañas de cadáveres semicalcinados y podridos el rugido jadiante de la furgoneta ahuyentaba a nuestro paso a cientos de gaviotas y ratas gordas y de pelo lustroso no pude evitar estremecerme pensando en la dieta que debían de estar llevando mierda aquello era como atravesar Oshwitz al final de una jornada de exterminio de vez en cuando adivinábamos entre las naves arruinadas alguna que otra figura tambaleante que avanzaba hacia nuestro vehículo pero estaban a demasiada distancia de nosotros y nos movíamos demasiado deprisa como para que fueran una amenaza al menos de momento al principio darwiniano de la supervivencia parece estar funcionando poco a poco solo vamos quedando aquellos que somos más duros más rápidos o más cabrones o que hemos sido más afortunados según me observa ácidamente Pruitt el hecho es que cada vez que estoy más convencido de que vamos a salir de esta con vida el simple hecho de estar circulando a toda pastilla por una zona plagada de esos seres hace unos meses me hubiera paralizado de terror pero ahora simplemente se me antoja un acto cotidiano algo me preocupa no he visto demasiados supervivientes desde el principio de todo esto pero del sexo femenino aún menos supongo que para ellas todo esto tendrá que estar siendo aún más duro pero aún así no me importaría encontrarme con alguien que no tenga que mear de pie para variar bueno ya me preocuparé de eso más adelante espero a raíz de esta reflexión victor ha comenzado a contarme una escabrosa historia de una chica de su pueblo llamada ludmila apodada la bombera pero justo cuando estaba empezando a llegar a la parte del pajar la más interesante ha pegado un frenazo seco que casi me proyecta a través del parabrisas estábamos en la entrada del callejón de seur a pocos metros de donde habíamos tomado tierra hace lo que ahora parecen ser un millón de años brit ha cruzado la furgoneta contra el niño virul arruinado de forma que no quedaba paso libre ni siquiera a pie esta improvisada barra no nos detendría durante demasiado tiempo pero al menos nos daría margen para ejecutar nuestro plan desde el alto de los restos de la cubierta de la arruinada factoría de congelados la vista del puerto era excelente aquella nave había sido volcada en la noche de sangre y fuego que había marcado el fin de punto seguro pero parte de su estructura aún se mantenía en pie la esquina suroeste del edificio orientado hacia el mar y muy cerca de la antigua central portuaria de Seur estaba virtualmente intacta y lo suficientemente inaccesible como para poner un refugio seguro si alguien estaba lo bastante chalado o desesperado como para trepar hasta las vigas de la cruceta desde allá arriba se divisaban perfectamente los montones de cadáveres putrefactos apilados donde habían caído víctimas de las balas las explosiones o el fuego en la triste noche final del punto seguro de Vigo flotando a unos cientos de metros ría adentro ofreciendo un marcado contraste con la devastación de la orilla se encontraban un viejo carguero baqueteado y un airoso velero de dos mástiles amarrado a la popa del primero sobre la cubierta del carguero se podían ver una serie de pequeñas figuras yendo de un lado a otro ocupados en sus quehaceres súbitamente una trastreada furgoneta de UPS apareció rugiendo por una esquina metiéndose a toda velocidad en el callejón de acceso a la nave de Seur y frenando bruscamente al llegar a la esquina de ella descendieron dos hombres y mientras uno de ellos se acercaba al borde de la muelle del otro con aire furtivo se pegaba a la esquina de la pared donde podía observar el carguero sin ser visto con gesto decidido el primer hombre descendió unos escalones hasta llegar a una Zodiac que había estado oculta hasta ese momento por una capa de camuflaje y un montón de basura tras un par de infructuosos intentos el motor fuera a borda de la Zodiac cobró vida con un tremendo petardeo que resultaba perfectamente audible en el absoluto silencio de la mañana aquel ruido parecía despertar la locura a bordo del carguero las figuras comenzaron a correr de un lado para otro a toda velocidad mientras la Zodiac trazaba un amplio giro y comenzaba a dirigirse hacia el enorme buque mientras se acercaba al Sarin Kivish notaba la adrenalina rugiendo de nuevo en mis venas las salpicaduras de agua salada me empapaban el pelo a medida que el casco del carguero crecía ante mis ojos con la mano derecha sostenía la caña del motor mientras que con la izquierda aferraba con fuerza el maletín Samsonite de acero negro una familiar figura barbuda se inclinaba sobre la borda del puente contemplándome a través de unos prismáticos Ushakov tenía que ser él cerré los ojos e inspiré con fuerza el aire salado mezclado con el familiar aroma algas y combustible quemado me retrotrajo a tiempos mejores abrí de nuevo los ojos con la infantil esperanza de que todo fuera una pesadilla sin embargo lo que contemplé fue la escala del Sarin Kivish descolgándose por la borda había llegado agarrando el maletín con fuerza me incorporé y empecé a trepar por la escala hacia la cubierta del Sarin al llegar a la borda la mano ansiosa de un filipino se estiró hacia el maletín le di un manotazo y golpeé con fuerza a otro marinero en el pecho con el Samsonite a la vez que me ponía de pie en cubierta no pensaba soltar ese maletín al menos no todavía Ushakov se abrió paso a través de un grupo de marineros y se plantó con los brazos en jarras ante mí por un segundo se hizo un silencio sepulcral en esa maldita cubierta de un lado Ushakov rodeado de media docena de marineros fornidos armados con Kalashnikov apuntados a mi pecho del otro lado sucio sin afeitar lleno de cortes y moretones con un mono de UPS que me quedaba dos tallas grande e infinitamente cansado aferrado a un brillante maletín Samsonite de acero negro se podría decir que era un duelo de titanes ¿no? vaya vaya señor abogado tronó la voz de Ushakov en verdad tienes un aspecto de mierda ¿dónde está el resto de mi gente? no están respondí lacónicamente Krizinev muertes los marineros muertos y Princhentko también muerto quedamos solo yo camarada capitán la cara de Ushakov iba adquiriendo un tono grisáceo a medida que iba escuchando mis respuestas supongo que no se esperaba que solo volviese yo a bordo su mirada avariciosa se fijó en el maletín ese preguntó con voz temblorosa ¿tiene maletín? aquí está Ushakov dije con voz queda aquí lo tiene compruebe la etiqueta apoyó el maletín cuidadosamente en el suelo con la etiqueta con el rimete a la vista y di un par de pasos atrás Ushakov enfocó su vista sobre la etiqueta y musitó algo en ruso mientras cogía el samsonite con las dos manos bien bien he cumplido mi parte Ushakov ahora cumple usted con la suya deme a mi gato y déjeme ir Ushakov estaba como hipnotizado con el maletín por un segundo pensé que no me había prestado atención y no había escuchado mis palabras cuando estaba a punto de repetírselo Ushakov pareció salir del trance dedicándome una breve mirada se dirigió a uno de los marineros armados con una aca Mátenlo dijo lacónicamente el filipino amartilló ruidosamente la aca y me apuntó al pecho tenía medio segundo para intentarlo era mi turno ahora o nunca yo no haría eso si fuera usted capitán dije con voz temblorosa cuando había pensado lo que iba a decir me parecía mucho más fácil pero eso era porque antes no tenía el cañón de un arma apuntándome la cabeza ¿ah no? ¿y por qué no señor abogado? me respondió Ushakov con una mirada malvada en sus ojos tengo lo que quería gracias a usted y pensándolo bien tampoco me interesa que mucha gente lo sepa como no puedo confiar en su silencio lo mejor que puedo hacer es cerrarle la maldita boca así que adiós concluyó sonriente yo no daría por sentado que usted tiene el maletín correcto ¿sabe? le interrumpí así que si fuera usted no me precipitaría la cara de Ushakov se congeló con un rictus agrio mientras paseaba su mirada alternativamente del maletín a mi viceversa ¿mientes? no miento Ushakov fíjese usted mismo me acerqué hasta la borda del serenquidish y empecé a gesticular con los brazos hacia la orilla al cabo de unos segundos la familiar silueta de Preet apareció desde detrás de la esquina el muy cabrón sonreía de oreja a oreja y no era para menos en sus manos llevaba un reluciente maletín samsonite de acero negro que levantó para que fuera perfectamente visible a bordo ahora la cara de Ushakov era un auténtico poema y el desconcierto era patente entre los tripulantes nadie sabía qué estaba pasando ese maletín que tiene en sus manos está lleno de periódicos viejos Ushakov no tiene ni una mierda maldito desgraciado cabrón pero pero ¿cómo? ay vamos mira Vigo es una ciudad muy grande y tienes más de una tienda de maletas no ha sido muy difícil encontrar un maletín igual al que querías tú sonreí lo tiene en las manos hijo de puta pero la etiqueta arrancada del otro maletín claro tómela como una prueba de buena fe como muestra de que el otro maletín es el bueno capitán en cuanto me dé lo que quiero Víctor dejará el maletín en la orilla y cada uno por su lado ahora haga el favor de no joderme y sentémonos a hablar como buenos chicos ¿le parece? ¿qué es lo que quieres? masculló Ushakov mientras se acercaba amenazadoramente le salían chispas de furia por los ojos la verdad es que es muy fácil ¿sabe? respondí tranquilamente mi gato mi barco y el paquete del señor Princhelco uno de esos acá y comida para una semana enumeré con los dedos mientras Ushakov se iba poniendo cada vez más rojo ah por cierto no tendré un paquete de Chester por casualidad ¿verdad? Ushakov bramó algo ininteligible mientras apretaba los puños contempló por unos segundos interminables la orilla y que me impide matarte y después ir tras tu amigo de la orilla y matarlo también ¿hm? dígamelo pues muy sencillo respondí aparentemente más relajado de lo que estaba en realidad si no vuelvo a la orilla en 15 minutos yo solo Princh saldrá por patas con el maletín y lo esconderá en cualquier rincón de esta ciudad abandonada de la mano de Dios no lo encontrarías en mil años piénsalo bien Ushakov lo meditó por unos segundos de repente se giró hacia un marinero y empezó a ladrar órdenes en ruso tras ello se dirigió de nuevo hacia mí con aire amenazador de acuerdo señor abogado tendrás tú lo que quieres hay quien dice que los abogados somos un poco cabrones y no lo niego pero es genial a la hora de negociar 16 de mayo 2006 21 a 6 horas entrada 84 a veces los recuerdos más absurdos te asaltan en las situaciones más insospechadas mientras permanecía de pie en la cubierta del sarén esperando que trajeran mis cosas una extraña imagen no paraba de pasarme por la cabeza tenía 6 o 7 años y mis padres me habían llevado al circo estaba viendo el número del lanzador de cuchillos recuerdo que me había dejado impresionado que alguien fuera tan valiente como para dejar que un señor le lanzara cuchillos cuando mi madre siempre me decía que eran muy peligrosos porque cortaban obviamente por eso la cara sonriente y relajada de la chica situada en la diana asombrosamente tranquila para mi corta edad se me había quedado grabada a fuego en ese preciso instante me gustaría tener la misma presencia de ánimo que aquella chica de la diana pero la verdad es que él los tenía de corbata un mal gesto una palabra equivocada un pequeño error de cálculo y alguien se podía poner nervioso y meterme un tiro entre ceja y ceja no dudaba de que Pritt sabía cuidarse solo pero en serio que no tenía ganas de morir esa mañana Ushakov se paseaba como un oso enjaulado dirigiéndome de vez en cuando miradas homicidas tenía que ser cuidadoso seguro que aquel cabrón aún tenía ases guardados bajo la manga que intentar hacer que me jodieran un borrón peludo apareció por una de las portillas del barco sin duda atraído por el barullo de cubierta mi corazón se aceleró lúculo inconscientemente di un paso pero me detuve en seco al darme cuenta de mi error no era lúculo sino una gata marrón de raza indeterminada con un cascabel atado al cuello y unos malignos ojos verdosos con un movimiento sinuoso se deslizó entre los marineros de cubierta y se sentó en un rollo de cabo para acariciarse no sin antes dirigirnos a todos nosotros una de esas miradas de desprecio que solo un gato puede lanzarte la visión de esa gata hizo que recordara al lúculo con dolorosa intensidad noté los lagrimones acumulándose en mis ojos de repente botando un par de pasos detrás y saliendo de la misma portilla apareció otra bola de pelo esta de un rabioso color naranja que me resultaba terriblemente familiar ese era mi lúculo el muy canalla debía haberse camelado al cocinero del barco durante ese par de semanas porque estaba visiblemente más gordo y tenía el pelo brillante y lustroso con aire satisfecho me acerqué a la gata marrón ronroneando y haciendo lo que mi hermana siempre había descrito como el toque el lúculo un movimiento seductor de su cola mientras movía las orejas con aire pícaro ese era mi gato mientras yo estaba rastreando el culo por una ciudad abandonada y llena de monstruos muriéndome de hambre y de sed jugándome la vida en cada maldita esquina él se había pasado todo el tiempo atiborrándose de comida y tirándose a aquella muñequita de ojos verdes en serio que debería de haberlo sospechado traté de pronunciar alguna palabra pero era incapaz de emitir ningún sonido me aclaré la garganta y ese ruido fue suficiente para que el lúculo levantara la cabeza en mi dirección en cuanto me vio olvidó por completo la preciosidad gatuna que tenía al lado y se lanzó en mi dirección profiriendo unos lastimeros maullidos que se debieron de huir en toda la ciudad antes de que me diese cuenta se plantó en mi regazo de un salto y empezó a ronronear mientras se brotaba con fruición contra mi cuello agarré a mi gato con fuerza mientras notaba una inmensa sensación de alivio no solo no lo habían matado sino que parecía estar en excelente estado en más de un momento a lo largo de aquellas alocadas dos semanas había temido no volver a verlo nunca más levanté mi mirada solo para encontrarme con Ushakov observándome con desprecio teñido de ira la verdad me importaba un huevo lo que pensara de mí solo sé que quería salir de allí cuanto antes y que aquel cabrón estaba furioso sin embargo estaba tranquilo demasiado tranquilo si tenemos en cuenta que le acababan de joder de mala manera dejándole en evidencia delante de sus propios hombres no aquello no era normal aquel tipo estaba planeando algo y no sabía qué era el tiempo transcurría muy lentamente en la cubierta mientras las cajas con alimentos se iban apilando ante mis pies uno de los marineros trajo un paquete de tamaño mediano cubierta de inscripciones en cirilo le eché un somero vistazo para asegurarme que coincidiera con la descripción que Princhenko me había dado de la pieza del motor que necesitaba encajaba un pakistaní me tendió un aca descargado claro y una caja de madera llena de proyectiles todo aquello tenía que pesar una tonelada y nadie parecía estar dispuesto a ayudarme a cargarlo en el corinto enarqué una ceja hacia Ushakov que obsequiosamente me respondió con una media reverencia mientras ladraba unas cuantas órdenes a dos marineros que porteron las cajas hasta el velero mierda era demasiado fácil y aquello no me gustaba nada algo me vibró en el bolsillo acompañado de dos breves zumbidos ante la mirada asombrada de los presentes extraje un pequeño walkie talkie de plástico azulado sacado de una autopatrulla abandonado y lleno de sangre reseca que habíamos encontrado en una poca calle a medio camino del puerto aquel vehículo de la policía nacional había resultado ser un auténtico misterio estaba perfectamente estacionado cerca de una ferretería totalmente devastada entre unos contenedores de basura malolientes y un turismo con las ruedas deshinchadas y las runas rotas todos los vehículos de la calle estaban cubiertos con una gruesa capa de polvo y suciedad tras más de un mes y medio de abandono pero aquel auto set estaba limpio y reluciente como recién salido de un garage fue eso lo que nos hizo detenernos para echar un vistazo el interior del set estaba vacío con el asiento del conductor cubierto de cuajarones de sangre reseca no había restos de sangre en la acera ni huellas alejándose del auto por lo demás aquella calle parecía estar absolutamente desierta y el silbido del viento entre los restos de suciedad y vehículos abandonados le daba a toda aquella zona un aire fantasmagórico aquel auto impoluto como recién aparcado en medio de aquella desolación era algo tan antinatural y misterioso que ponía los pelos de punta Brady y yo revisamos el vehículo y encontramos un par de walkie talkies pero no del modelo de la policía y una linterna de alta potencia ni un papel ni un arma ni una pista ni una huella nada un absoluto misterio ahora uno de aquellos walkie talkies estaba crepitando en mi mano apreté el botón sabiendo que Britt estaba al otro lado dime le dije en castellano idioma que si no me equivocaba nadie de aquel barco dominaba como va todo la voz del ucraniano solo teñida de estática bien demasiado bien creo yo respondí sin sacar un ojo de encima de los marineros creo que planean algo no mirar ahora pero creo que nosotros tener problema en el puente de mando me dijo quedamente Brinchenko con su marcado acento eslavo un tipo con un RPG 7 escondido justo detrás de la borda superior lo puedo ver perfectamente un sotor frío empezó a recorrerme la espalda un RPG un puto lanzacohetes debía haber respuesto cualquiera que tuviera una televisión habría visto un RPG en más de una ocasión la artillería del pobre le llamaban prácticamente todas las guerrillas y ejércitos del tercer mundo tenían miles de esos chismes fabricados en serie en la antigua unión soviética el mercado negro estaba plagado de aquellas armas tan simples como efectivas formadas por un tubo lanzagranadas al que se colocaba el proyectil en la punta tan sencillo de usar que hasta un niño soldado de cualquier recóndito país africano podía aprender a utilizarlo en 10 minutos tan letal que en la toma de Grozny por parte de los rusos en el año 94 perdieron docenas de brindados a manos de los guerrilleros chechenos armados con esos tubos de la muerte el plan me parecía claro una vez que hubiéramos dejado la maleta en el puerto el cabrón de Ushakov planeaba disparar aquel lanzagranadas contra el corinto donde iríamos Prit Lúculo y yo y si uno de aquellos chismes podía volar por los aires un blindado no me imagino lo que podría hacerle a un yate de fibra de vidrio como el corinto los marineros subieron de nuevo a bordo después de dejar su carga en el yate puede que fuera una ilusión mía pero juraría que había una expresión sádica en sus ojos estaban esperando por los fuegos artificiales con un brillo maligno en los ojos Ushakov se me acercó y me tendió la mano espero que cumpla su palabra abogado deja el maletín en el muelle y cada uno por su lado sin resentimientos por supuesto sin resentimientos ¿no? le respondí al tiempo que inclinaba la cabeza e ignoraba su mano tendida Ushakov bajó la mano lentamente mientras me observaba vivimos tiempos difíciles señor abogado todo está cambiando muy rápido y solo los más duros saldremos adelante no espero que me entiendas pero sí quiero que sepas que si actúo así es por razón muy poderosas me detuve con medio cuerpo colgado por encima de la borda y lo observé tanto como para querer matarme por un maldito maletín les peté dígame ¿qué demonios tiene adentro? por toda respuesta Ushakov me dedicó una mueca espantosa buena suerte señor abogado me dijo me dijo mientras una sonrisilla la asomaba por la comisura de la boca le va a hacer falta descendí la escala hacia la cubierta del corinto mientras la risa de Ushakov bajaba flotando a mi alrededor una vez una vez me apoyé los pies en la familiar cubierta de Teca comencé a desamarrar los cabos notando las miradas de todo el mundo posadas en mí el motor auxiliar del corinto rugió al arrancar y poco a poco me fui alejando de la inmensa mole del Sarinkivish rumbo al puerto donde Preet y el maletín aguardaban comenzaba la segunda parte del baile solamente esperemos que fuera como lo habíamos planeado 25 de mayo 2006 20.34 horas entrada 85 el agua chapoteaba con un rumor sordo entre la borda del corinto y las piedras negras del muelle de amarre a medida que me acercaba a la orilla con el lúculo verbosamente apoltronado contra mi pecho y ronroneando sin parar iba pensando en cuál debería ser el siguiente movimiento con un ligero toque de presión en el timón el corinto manuevró hasta ponerse abarloado contra los norais del muelle sonreí satisfecho el motor auxiliar que prácticamente no había utilizado hasta ese momento había respondido a la perfección para mi alivio hubiera sido una auténtica vergüenza quedarme al pairo a tan solo un par de cientos de metros de la orilla con las velas recogidas y toda la tripulación del sarenkivish mirándome pasé una mano cariñosamente por el montante de madera de teca el corinto era un barco soberbio y no solo me había servido de refugio sino que me había salvado la vida pero ahora debía abandonarlo para siempre antes de saltar al muelle corrí hasta la roldana de proa y saqué la punta del cabo abriendo de una patada del pañol de las velas me zambullí en su interior con el cabo en la mano allí dentro olía a dacrón a aguas a la destancada y a algas podridas los del saren no habían sido excesivamente cuidadosos recogiendo las velas del barco y las habían apilado de cualquier manera en el interior del pañol ahora yo tenía que chapotear en medio de un montón de tela malplegada acercándome a un estante del fondo encontré lo que buscaba era el spinaker el enorme vela panzuda que se coloca entre el mástil de proa y el enfoque normalmente solo se utiliza en mar abierto y con el viento de popa a través pero confiaba en que nadie a bordo del carguero ruso tuviera muchas nociones de vela deportiva aquel spinaker aún tenía que prestarme un importante servicio tras haber enganchado fuertemente un extremo del cabo a la arcocha superior del spinaker subí gateando de nuevo a cubierta y accioné manualmente la roldana con el familiar cliqueo del torno el spinaker fue ascendiendo lentamente hacia el tope del mástil hinchándose lentamente a medida que el suave viento del mediodía iba rozando su tela con un sonoro flameo la enorme vela se extendió por completo pero sin tensarse demasiado ya que había tenido la precaución de dejar las escotas inferiores sueltas la descomunal vela pendía inerme a lo largo de todo el barco como una especie de cortina gigante cualquier navegante que hubiera contemplado el corinto en ese momento se preguntaría qué clase de rata de agua dulce había izado aquella vela de aquel modo tan estrafalario tal y como la estaba colocando una ráfaga demasiado fuerte de viento no solo arrancaría de cuajo la vela sino que posiblemente también se llevara por delante parte de la bordaluda todo eso pasaba por mi cabeza mientras ajustaba cabos febrilmente lo sabía pero aún así me daba igual aquella vela solo tendría que aguantar en aquella posición unos minutos lo suficiente para que Victor y yo rematásemos nuestro plan el último servicio que me prestara el corinto el flamear de la vela estaba haciendo que el casco se balanceara y golpeara contra el muelle cada vez que oía el crujido que producía la fibra de carbono al rascarse y la madera al astillarse me dolía el alma era un crimen tratar de esa manera un barco como el corinto pero no tenía tiempo para colocar las defensas laterales me zambullí en el camarote y empecé a arramblar febrilmente con todo mi equipaje la vieja mochila de supervivencia con todo lo que le arrebaté al soldado cadáver parece que ya ha pasado un millón de años desde aquello mi otro traje de nopreno que aún seguía balanceándose en la percha y uno de los arpones con una docena de virotes del resto de los arpones ni rastro supongo que algún marinero ocioso del Karen Kivish se lo habría quedado como souvenir daba igual una familiar cara bigotuda apareció en la portilla del camarote empecé a pasarle a Víctor todos los bultos y a él a su vez los iba apoyando en el muelle trabajamos febrilmente en silencio teníamos que viajarlo todo en menos de tres o cuatro minutos y los del Karen Kivish se olerían el plan la enorme vela tapada por completo el sector del muelle donde estábamos apoyados nuestros bultos y desde el carguero las idas y venidas del Víctor acarreando fardos eran invisibles lo único que podían ver era un velero abarloado al muelle balanceándose bajo el impulso de la brisa sudábamos como demonios mientras escondíamos todo nuestro equipaje tras la esquina de la nave tapada con el spinaker finalmente mientras me enfundaba el neopreno Víctor sacaba de la parte trasera de la furgoneta el torso de un maniquí masculino a tamaño natural gentileza de una boutique de moda del centro de la ciudad que le colocaba un aparatoso chubasquero amarillo de tormenta y como toque final le calaba la capucha no habían pasado ni tres minutos desde el momento en que me desplegué la vela hasta el momento en que colocamos el maniquí aún oculto en la bañera de popa del corinto mientras Víctor se escabullía de nuevo detrás de la esquina yo me afanaba en cortar el cabo de amarre que mantenía el corinto amarrado al muelle con un suave movimiento el yate comenzó a deslizarse hacia la bucana del puerto el timón estaba trabado en esa posición y aguantaría así el rumbo al menos durante unos minutos más que suficiente procurando no hacer ruido me dejé caer en la franja de agua cada vez mayor entre el corinto y el muelle el agua estaba bastante fría pero creo que en aquel momento ni siquiera fui consciente de ello mientras el casco se deslizaba pegado a mí di un par de profundas inspiraciones y me sumergí la sensación de bucear fue totalmente relajante podía divisar la silueta negra del corinto alejándose y un poco más lejos entre las revueltas aguas del puerto podía adivinar la mastodóntica línea de flotación del serenquivish dando un par de brazadas comencé a nadar hacia la orilla con suavidad procurando no generar muchas burbujas a menos de 10 metros de la orilla comencé a quedarme sin aire me enfadé conmigo mismo y di un par de patadas más finalmente a punto de desmayarme asomé la cabeza tras el recodo del muelle justo donde habíamos amarrado la zodiac rusa cuando tomamos tierra por primera vez víctor estaba esperándome allí para sacarme a rastras del agua casi sin aliento llegamos a la inmensa muelle de la nave del proseguro chorreando agua atisbea a través de la esquina de pedazo del muelle desierto donde hasta hacía un par de minutos estaba el corinto en el borde del muelle brillando bajo el sol del mediodía reposaba el maletín samsonite negro objeto de tantos desvelos el corinto balanceándose como si lo piloteara un borracho se alejaba lentamente hacia mar abierto antes de abandonar el barco había cazado las escotas de la manera más aparatosa posible tratando de llamar la atención de los marineros del carguero ahora temía haber tensado demasiado las escotas y que la vela se rasgara sin embargo no hubo tiempo para eso un fuego grañado de armas automáticas salió de la prueba del sarén astillando la cubierta del corinto en mil sitios y volando por los aires la cabeza del banquí astillas de madera y pedazos de fibra de carbono volaban por todas partes mientras cientos de balas agujereaban el casco del velero y su aparejo un hombre se hirguió en el puente de mando con un rpg7 apoyado en el hombro el corinto se balanceaba a la deriva a menos de 200 metros de su posición así que era un disparo fácil con un rugido el proyectil salió disparado entre una nube de humo y un destello secador hacia el velero el impacto fue demoledor una enorme columna de fuego surgió de golpe por las escotillas del corinto al tiempo que un lateral del casco se desintegraba en un millón de fragmentos y dejaba a la vista un enorme buquete mientras miles de litros de agua se precipitaban en el interior del buque herido otro proyectil impactó en su cubierta un surtidor de fuego y humo surgió de las entrañas del corinto ahora transformado en una hoguera rugiente mientras un trozo de mástil describía una pirueta en el cielo y caía de nuevo al agua con un gorgoteo el maltrecho casco se fue al fondo entre sonoros chasquidos y explosiones Brinchenko y yo nos quedábamos para ver el espectáculo corrimos por el callejón como condenados hacia la furgoneta que nos esperaba encendida en un jadiante ralentí mientras las últimas explosiones del corinto atronaban en el puerto Víctor aceleró suavemente y enfiló nuestro vehículo hacia la salida en la cabina de la furgoneta un gato naranja gordo y satisfecho se balanceaba en una red de malla sujeta al montante trasero mientras contemplaba complacido a su dueño y a un pequeño bigotudo que conducía como si le llevaran los demonios Víctor y yo sonreíamos y no era extraño no solo habíamos bailado con el diablo y habíamos salido vivos en el hueco entre los dos asientos un maletín samsonite negro con precinto rojo igualito al dejado en el muelle se sacudía en cada pache que encontrábamos en nuestro camino de nuevo hacia la ciudad primero de junio dos mil seis veintiuna ocho horas entrada ochenta y seis estamos jodidos terriblemente jodidos escribo esto en los primeros diez minutos libres que he tenido en las últimas veinticuatro horas estoy agotado sucio y hambriento pero por lo menos aún estoy ileso Britt no ha tenido tanta suerte él sí que está jodido de verdad hemos perdido nuestro transporte estamos rodeados casi sin agua ni alimento y para rematarlo todo no sé dónde está el lúculo desde hace horas todo iba demasiado bien y ese ha sido precisamente el problema nos confiamos maldita sea bajamos la guardia empezamos a actuar como si fuéramos los héroes en una puta película de acción y eso ha sido precisamente lo que nos ha pasado factura la vida real en esta situación que vivimos es sucia desagradable dura y sobre todo terriblemente peligrosa así que si estás jugando permanentemente con fuego te quemas te quemas mierda vaya rionía una vez más me vuelvo a adelantar a los acontecimientos cuando salimos de las ruinas del punto seguro nos sentíamos eufóricos estábamos vivos en buen estado y con un vehículo repleto de provisiones y armas y por encima de todo sabíamos dónde estaba un helicóptero que nos podía sacar de aquel agujero todo parecía ir sobre ruedas Britt conducía como un poseído a través de las calles abandonadas de un suburbio de Vigo a través de la ventanilla veía pasar una serie de casas bajas de uno o dos pisos la mayoría de ellas cerradas a cal y canto algunas incluso tenían tablas cableteadas cruzando la puerta y las tablas y las ventanas de la planta baja aquella era una zona de chalets de lujo una zona rica posiblemente aquel fue uno de los primeros barrios en ser evacuados por completo y el desalojo pudo ser ordenado y sistemático el hecho de que casi todas las viviendas estuvieran también protegidas apuntaba en esa dirección sin embargo tras varios meses de abandono aquella zona empezaba a tener un aspecto realmente tétrico las casas asomaban medio ocultas tras las malezas salvajes de los jardines y las malas hierbas tapaban por completo las señales de tráfico de las glorietas un camino particular donde yacía de lado un incongruente triciclo rojo abandonado comenzaba a verse devorado poco a poco por rosetos de bug de sus laterales ante la ausencia de presencia humana la naturaleza reclamaba su sitio en aquella zona casi no se veían autos abandonados en los arquecenes ya que posiblemente sus propietarios habían huido con ellos en algún otro lugar en un intento inútil de escapar de lo inevitable había muchos muertos por aquella zona docenas de ellos su distribución por la ciudad era errática y no parecía obedecer a ningún tipo de patrón hay avenidas enormes donde no ves a ninguno de esos seres o como mucho un par de ellos y sin esperarlo al doblar una esquina te puedes encontrar otra calle donde hay decenas cientos de ellos vagabundeando y contemplando el infinito esperando a que se acerquen una presa no tengo ni idea de lo que les motiva o que les impulsa a estar en un sitio u otro para mi son todo un misterio aquel barrio era una zona caliente de cada boca calle de cada jardín asomaban docenas de aquellos seres algunos en aparente buen estado otros terriblemente mutilados o desfigurados ya me he acostumbrado a su presencia ni siquiera me molesta su olor en realidad ni siquiera me repugnan sé lo que son y ellos saben lo que soy punto britt zigzagueaba con la furgoneta esquivando a los no muertos que se cruzaban en nuestro camino iba terriblemente rápido como siempre y con cada giro los neumáticos de la furgoneta chirriaban sacudiéndonos en su interior como guisantes en una lata los no muertos estaban concentrados en grupos cada vez más densos y victor se veía obligado a realizar auténticas proezas al volante para no embestirlos sin embargo nuestra velocidad era cada vez más lenta y una multitud cada vez más abundante se iba sumando a nuestra persecución aquello no pintaba nada bien no sé de dónde coño salió aquel tipo pero no nos dio tiempo de esquivarlo un hombre de mediana edad de unos 50 o 55 años grueso con una camisa abierta hasta la cintura y con un montón de cadenas de oro colgando del cuello apareció de golpe en medio de la calzada la mitad de su rostro era un montón de jirones sanguinolientos y la palidez calabérica de su piel demostraba a las claras a las claras que era uno de ellos Brita acababa de pegar un volatazo para esquivar a un grupo de no muertos apelotonado en medio de la calzada justo un segundo antes así que era inevitable no pudo ver a aquel individuo hasta que estuvimos encima de él con un fuerte topetazo el cuerpo de aquel monstruo impactó contra el frontal de la furgoneta y salió despedido hacia un lateral totalmente desmadejado dejando un cuarajón de sangre corrupta en el parabrisas Brita volanteó como un loco tratando de recuperar el control del vehículo pero la pesada furgoneta se deslizaba sin control arrastrando a varios de esos seres en su camino mientras una serie de ruidos agoreros salían del motor con un espectacular trombo nuestro transporte se detuvo por fin en medio de la calzada envuelto en un intenso olor a goma quemada por un instante se hizo el silencio exhalé aire sin ser consciente de que había estado conteniendo la respiración una vez más me alegré de la enorme habilidad del ucraniano al volante había evitado que nos estrelláramos y además había conseguido que la furgoneta no se calase lo cual en aquellas circunstancias podría haber sido absolutamente fatal sin embargo el motor sonaba como si estuviera desmontado por unos segundos y un fino hilillo de vapor asomaba por una junta formada tras el impacto el radiador tenía una fuga y sospecho que no era pequeña aquel motor tenía las horas contadas de hecho era un milagro que aún siguiera en marcha engranando lentamente las marchas Britt nos puso de nuevo en marcha esta vez lentamente en aquel momento ya no nos reíamos en aquella zona placada de seres y con todas las casas cerradas acá al canto si el motor se detenía estábamos condenados a una muerte segura en cuestión de segundos los siguientes 20 minutos fueron interminables la furgoneta con los neumáticos del lado derecho reventados circulaba lentamente a través de la urbanización envuelta en una nube de humo y con el indicador de temperatura al máximo pronto nos vimos obligados a reducir la velocidad a unos tal vez miserables 15 kilómetros por hora mientras oíamos docenas de manos aporreando los laterales de la furgoneta súbitamente la ventana de mi lado explotó en un millón de fragmentos seguramente estaba agrietada por algún golpe anterior y un puñetazo de esos seres la había pulverizado una mujer joven trató de encaramarse a través de la ventanilla recién reventada llegó a tocarme la cara con sus manos mientras intentaba agarrarme estaba fría fría húmeda y muerta volví a sentir panco casi como el principio de toda esta pesadilla paralizado de terror podía sentir su cuerpo tratando de deslizarse dentro del vehículo mientras Brit gritaba frases histéricas en ruso y lúculo bufaba dentro de la red ensañando todo lo sientes solo cuando me apoyó una mano en el muslo conseguí sacudirme el bloqueo agarrando el AK-47 golpeé fuertemente la culata contra la siente la mujer al sentir el golpe levantó la cabeza y vaciló por un segundo contemplándome con sus ojos muertos e inyectados en sangre en ese instante le propiné otro golpe en plena cara y la mujer se deslizó de nuevo por la ventanilla incapaz de agarrarse con el rostro totalmente desfigurado me giré hacia Brit cubierto de sudor y completamente demudado una simple mirada me bastó para hacerle entender que o salíamos inmediatamente de allí o éramos hombres muertos en cuestión de minutos el vigoroso ucraniano asintió con la cabeza y estrujó un poco más el deteriorado motor que respondió a la petición con un quejumbroso sonido una vez más el azar jugó a nuestro favor y a tan solo 500 metros de nosotros se me oculta por la maleza una señal nos indicaba el cercano acceso a la autovía de circulvalación un poco más y estaríamos casi salvados con un último esfuerzo Brit enfiló la cuesta de acceso a la autovía allí a medida que íbamos teniendo más espacio nuestro vehículo iba adquiriendo mayor velocidad eso sí en medio de unos escalofriantes sonidos provenientes del motor descompuesto por fin estábamos en la autovía nos relajamos aliviados pero no sabíamos que lo peor estaba a punto de llegar 2 de junio 2006 13 14 horas entrada 86 parte 2 la autopista ofreció un aspecto fantasmagórico recordaba haber pasado un millón de veces por ese trayecto cada vez que me tenía que desplazar a Vico y siempre que atravesaba ese tramo recuerdo haber visto absolutamente congestionado por el tráfico ahora sin embargo ofreció un aspecto vacío y desolador con la furgoneta produciendo un ruido ensordecedor nos lanzamos a toda velocidad que nos permitió nuestro maltrecho motor por el carril de incorporación la calzada estaba totalmente vacía a excepción de algún que otro turismo abandonado mas dispares algunos de ellos tendían evidentes restos de sangre a su alrededor otros mostraban claros signos haber embestido a algo o alguien pero aparte de un par de cadáveres pudriéndose al sol no vimos ni un solo signo de presencia humana me imaginaba la escena en los primeros días de la epidemia en algún momento docenas de no muertos habían conseguido irrumpir tambaleándose en medio de la calzada mientras los sorprendidos conductores trataban de esquivarlos a toda velocidad algunos no fueron capaces de evitar arrollarlos sufriendo un accidente los menos ignorantes de cual era la auténtica naturaleza de aquellos seres se habrían detenido para ayudar a aquellas personas con aspecto de estar malheridas en ambos casos la suerte corrida por los conductores debía de haber sido atroz mierda al cabo de un par de kilómetros encontramos el primer accidente serio un todoterreno un Nissan se había empotrado contra la mediana de cemento de la autopista destrozándola por completo tras el impacto había salido rebotado de nuevo hacia el centro de la calzada donde había colisionado contra un par de turismos y un pequeño camión de reparto ahora todos aquellos vehículos estaban reducidos a un enorme amasijo de plástico ensangrentado y hierros cruzados en medio de la calzada obstruyendo por completo el camino nos detuvimos abrumados por la escena del amasijo de hierro salía un olor fétido nauseabundo el olor de varios cadáveres corrompiéndose al sol desde hacía meses era un olor a muerte un olor terrible aquella gente había sufrido un accidente brutal y nadie había acudido en su ayuda ni siquiera se habían podido retirar los cadáveres dios mío un pequeño paso a la izquierda nos permitió seguir nuestro camino mientras Sprit conducía diestramente por el estrecho carril dejándonos parte de la pintura en el intento no pude evitar preguntarme si aquel camino obedecía al azar o a alguien algún otro superviviente había pasado por allí antes que nosotros moviendo los restos para abrir ese camino ¿quién lo sabía en ese momento? al cabo de otros tres o cuatro kilómetros vimos los restos de otro accidente importante esta vez en el carril contrario era una enorme montonera de vehículos autobuses furgonetas y camiones quizás más de 40 o 50 de ellos habían colisionado en cadena por exceso de velocidad huyendo de esas cosas o precisamente por tratar de esquivarlas la colisión debía de haber sido brutal como muestra de fuerza del impacto podía ver los restos un pequeño smart que estaban literalmente plegados como un acordeón debajo de la cabina de un camión los que no murieron por la colisión o lo hicieron por el fuego que siguió a continuación el calor había sido tan intenso que se veían partes del asfalto derretidas era un espectáculo espeluznante desde el interior del chasis carbonizado de uno de los vehículos un par de calaveras ennegrecidas contemplaban nuestro paso los restos carbonizados de varios cuerpos asomaban aquí y allá una estampa sacada del infierno del maldito infierno por Dios santo aquello no era una autopista aquello era una ratonera un osario un maldito un puto cementerio a cabo de 3 o 4 kilómetros comenzaron a a ver de nuevo no muertos tambaleándose por la calzada le dije a Prit que eso seguramente significaba que nos volvíamos a acercar a zonas urbanas así que sería mejor estar preparados por toda respuesta mi señor amigo me ordenó que me abrochara de nuevo el cinturón y apretó a fondo el acelerador no fue una buena idea con un estruendoso petardazo algo golpeó con fuerza el capó por dentro produciéndole una folladura considerable mientras un espeso humo negro comenzaba a salir del motor casi se me sale el corazón por la boca del susto miré inquisitivamente al ucraniano que parecía azorado una biela comentó lacónicamente Prit mientras ponía punto muerto el motor caput agregó mientras dejaba que la moribunda furgoneta se deslizara lentamente por la cuesta abajo de una salida de la autopista fue incapaz de leer que ponía el cartel no sé por dónde coño salíamos por primera vez desde que todo esto empezó me sentía totalmente desorientado mientras empezábamos a preguntarnos cómo demonios nos lo íbamos a apañar sin vehículo el azar una vez más nos favoreció de nuevo la salida de la autopista tenía pendiente suficiente como para arrastrarnos hasta el final de la cuesta tras un interminable minuto la salida desembocada en un parque industrial de un pequeño tamaño de no más de 15 o 20 naves nos hizo justicia y allí justo enfrente de nosotros como esperándonos desde hacía largo tiempo pudimos ver un enorme concesionario de automóviles coronado por el familiar logotipo de la estrella de tres puntas dentro de un círculo era cojonudo me giré sonriente hacia brit y le pregunté si le apetecería conducir un mercedes nuevecito la sonrisa resplandeciente del ucraniano fue una respuesta más que elocuente nos lo íbamos a pasar muy bien la inercia que llevábamos nos dejó finalmente a menos de 150 metros del concesionario podíamos divisar a lo lejos a unos cuantos no muertos pero el hecho de haber recorrido el último kilómetro en punto muerto sin hacer ruido nos había permitido pasar desapercibidos hasta el momento nos bajamos del maltrecho furgón que desprendía ya un intenso olor a quemado cogiendo todo aquello que podíamos cargar de un viaje no nos podíamos arriesgar a estar yendo y viniendo constantemente ya que nuestros paseos podrían llevar una atención innecesaria yo me coloqué la mochila vieja del soldado a la espalda con el arpón cruzado sobre el pecho y lúculo bien sujeto en mis brazos para evitar uno de esos ataques de aventurerismo lo último que necesitaba era corretear detrás de mi gato por un polígono desconocido y lleno de monstruos deseosos de hincarme el diente Víctor llevaba por su parte el AK la pesada caja de munición y parte de los víveres que habíamos saqueado del mercante ruso en una mano y el maletín de marras en la otra el resto desafortunadamente tuvimos que abandonarlo con toda esa carga tan pesada el camino hasta el concesionario pese a ser muy corto se nos hizo interminable cuando finalmente llegamos jadeantes a la sombra de su enorme portal de entrada me dejé caer exhausto contra el cristal del gigantesco escaparate mientras Víctor se deslizaba pecado como una anguila contra la pared del edificio en búsqueda de una vía de acceso mientras esperaba pegué un trago en la cantinflora y comencé a rebuscar en los bolsillos de la mochila en el fondo de uno de ellos terriblemente arrugada encontré una cajetilla de Chester que recordaba haber puesto allí cuando salí de mi casa mi casa ¿qué demonios habrá sido de ella? arrellanándome con satisfacción me llevé uno de los cigarrillos a la boca y lo prendí con un encendedor de putano la primera calada después de tanto tiempo me sentó como un chute de heroína a un junkie de repente todo me envolvía a parecer más sencillo un ruido apagado de cristales rotos me sobresaltó me levanté como un rayo con la sangre latiéndome en las sienes sujeté al arpón con fuerza preparándome para lo que viniera súbitamente oí como sabría la puerta metálica que estaba justo a mi espalda me giré como un rayo aterrorizado solo para encontrarme la expresión divertida de Víctor que se había colado en el interior a través del mantanuco de un lavabo franqué la entrada del concesionario cargado como una mula con lúculo retosando entre mis pies mientras Víctor vigilaba el exterior expectante una vez que estuvimos dentro cerró de nuevo la puerta metálica y la aseguró con el pasador he de reconocer que me quedé buquiabierto el interior estaba oscuro y fresco por algún extraño motivo aquel concesionario había sido respetado por los saqueadores y estaba absolutamente intacto ordenadas filas de vehículos se adivinaban en las sombras sonreí era hora de ir de compras 5 de junio 2006 21 9 horas entrado 89 entrado 86 parte 3 Britt y yo nos mantuvimos inmóviles durante un largo minuto intentando adivinar si había alguien más allí dentro o algo más me corregí mentalmente aquella penumbra era refrescante tras todo un largo día correteando de aquí para allá notaba como mis músculos aflojaban por primera vez en horas había comenzado el día en la cubierta del saren viendo a la negra boca de un cañón apuntado en mi cabeza y ahora estaba recostado en un sofá de cuero al lado de la oficina de entrada del concesionario con una colilla en los labios y pensando lo maravilloso que sería disponer de una cama de hotel donde poder dormir durante 3 días seguidos y una cerveza helada y tal vez 10 chicas con la sería picante dándome masajes en los pies me incorporé con un gemido notando como se me clavaba un millón de alfileres en todos los músculos no había estado tan cansado en toda mi vida comenzamos a recorrer toda la planta baja del concesionario organizando una rápida batida el resultado fue negativo todas las puertas y ventanas estaban cerradas a cal y canto excepto el ventanuco del baño que había reventado Víctor para entrar estaba demasiado alto y era demasiado angosto como para que uno de esos seres se colase por ahí pero de todas formas preferimos ser precavidos y tomar precauciones con esfuerzo colocamos uno de los paneles de plan dur de las oficinas contra la pared donde estaba el hueco no aguantaría un golpe muy fuerte pero taparía la ventana rota el poco tiempo que pensábamos permanecer allí derrengados nos dejamos caer en una pequeña habitación anexa al despacho del director del concesionario era un cuartucho sin ventanas donde se apilaba una serie de archivadores un baño minúsculo con ducha y sorprendentemente una cama plegable mientras me preguntaba que demonios pintaba esa cama allí Prietus meaba por toda la habitación como un perdiguero vi como se inclinaba al lado de la cama plegable y tomaba algo que estaba debajo de esta con una sonrisa socarrona se giró hacia mí y me mostró unas bonitas braquitas de encaje color vino bastante arrugadas vaya vaya así que estábamos en el picadero particular del dueño del concesionario vaya cabroncete de todas formas parecía que hacía tiempo que aquel tipo no se dejaba caer por allí para echar un polvo con la secretaria seguramente si aún estaba vivo tendría cosas mejores en las que pensar mientras Prieto revolvía todos los cajones con un entusiasmo desbordante entré el baño y lo contemplé con ansia por la fuerza de la costumbre giré el grifo del lavabo para mi sorpresa empezó a mandar un chorro de agua color oxidado acompañado de borboteos producidos por el aire acumulado en las cañerías enseguida lo adiviné aquel concesionario debía de tener un pozo de abastecimiento propio aparte de la conexión de la red pública y por eso aún disponía de agua corriente agua corriente si tenía agua en algún lugar tenía que haber un calentador de gas o un acumulador o algo por el estilo volví de nuevo al cuarto picadero donde Prieto estaba indolentemente tumbado sobre la cama ojeando un montón de revistas atrasadas dejé a mi amigo cómodamente instalado en aquel coartucho y armado con una linterna empecé a rebuscar por toda la planta baja para mi sorpresa justo detrás del pasillo que conectaba la sección de oficinas con los talleres encontré unas empinadas escaleras que se perdían a la oscuridad del subsuelo con cautela me armé de valor y acometí el descenso a los escalones apoyando la espalda en la pared y sosteniendo el arpón amartillado en las manos que me dejaba libre la linterna aquel sótano estaba frío y seco y tenía pinta de ser antiguo foso de reparación profundamente modificado al fondo del mismo entre un festival de telarañas y cajas de folletos viejos podía ver un enorme moderno y calentador de agua de junkers conectado a una bombona naranja de gas butano tras cerciorarme de que el sótano era completamente seguro me acerqué hasta el fondo sacudí la botella estaba vacía por supuesto la llama piloto encendida durante semanas debía de haber consumido hacía tiempo el resto del gas que quedara en la bombona decepcionado me di la vuelta en la oscuridad dispuesto a abandonar el sótano al dar un paso o un fuerte golpe en la rodilla me hizo ver las estrellas enfoqué la linterna hacia lo que me había golpeado era una jaula de soporte con media docena de bombonas en el precinto puesto cojonudo apartando las telarañas coloqué una de las bombonas en el lugar de la que estaba vacía y apreté el botón de purgado del sistema y a continuación el de encendido una llama azul vacilante apareció en la parrilla pegó un alarido de alegría tenía agua caliente volví como una centella al cuarto superior Britt salía en ese instante del cuarto de oficinas con un enorme manojo de llaves de mercedes en una caja de cartón con ánimo risueño la acompañé a la sección de exposición donde ordenadamente aparcados esperaban docenas de vehículos listos para salir por la puerta comenzamos a buscar con calma nuestro nuevo vehículo tuve una pequeña discusión con Britt que emperrado con un precioso CLK cabrió color rojo fuego no atendía razones finalmente fui capaz de hacerle ver que un descapotable no era la opción más inteligente para circular por carreteras infestadas de no muertos pragmático escogí un enorme mercedes gl el todoterreno más grande de la marca alemana con marcha reductora y un par de cientos de caballos de potencia aquel enorme trasto nos permitiría hacer ruta campo otra vez en caso de encontrarnos con un accidente que bloqueara la carretera además si fuera necesario empujar a algún no muerto nos ofrecía bastantes más garantías que el estilizado deportivo con una mirada de deseo al descapotable Britt aceptó mi razonamiento refunfuñando poniéndonos manos a la obra le cambiamos la batería al 4x4 por una nuevecita que sacamos del almacén a continuación cargamos nuestras cosas en el interior incluyendo por precaución aún cada vez más inquieto lúculo súbitamente un fuerte sonido nos hizo pegar un bote a ambos yo mitré al suelo buscando mi arpón mientras el ucraniano martillaba ruidosamente el acá buscamos con la mirada el origen del sonido a menos de metro y medio de nosotros golpeando monótonamente el cristal blindado del escaparate dos no muertos nos contemplaban con ojos vacíos rugiendo de rabia a cada golpe que propinaban era un espectáculo macabro desde que había liquidado a mi pobre vecino no había tenido la ocasión de ver de cerca a uno de esos monstruos con calma sin tener que correr o luchar por mi vida me acerqué al cristal con cautela hasta que quedé a un palmo de ellos aquello parecía volverles absolutamente locos me deseaban deseaban mi vida mi sangre malditos y jodidos cabrones súbitamente caí en la cuenta de algo mi vecino un no muerto recién transformado presentaba dividez calavérica miles de venas radiantes reventadas dibujadas sobre la piel ojos inyectados en sangre y comportamiento ausente y homicida para mi desesperación los dos sujetos de fuera aunque algo maltrechos por efectos de golpes gordes y arañazos tenían exactamente el mismo aspecto si simplemente fuesen unos cadáveres normales por lógica el paso del tiempo tendría que haber hecho mella en ellos sin embargo no se veían rastros de putrefacción por ninguna parte ni rigor mortis ni descomposición ni nada de nada era totalmente asombroso estaban muertos de eso no cabía la menor duda el terrible desgarro del cuello de uno de aquellos seres no ofrecía el lugar a dudas pero algo de algún modo les insuflaba el suficiente alito avital como para seguir moviéndose y acechando tan solo unas cuantas manchas acartonadas de sangre reseca y el aspecto arapiento de sus ropas tras meses al aire libre indicaban que llevaban en ese estado desde hacía tiempo por lo demás estaba seguro que su aspecto físico no había cambiado un ápice desde que había tenido la desgracia de ser atacados aquello suponía unas implicaciones inquietantes a lo largo de las últimas semanas había abrigado la esperanza de que el paso de los días fuera degradando progresivamente aquellos cuerpos o incluso que de algún modo fueran muriendo de nuevo si se puede decir de alguna manera sin embargo nada de aquello estaba pasando estos seres parecen no verse afectados por el paso del tiempo y no sé qué pensar puede que duren muchos meses todavía puede que años incluso o puede que sean eternos como como mierda puedo saberlo no soy un científico no tengo apenas datos sobre su naturaleza ni su organismo solo sé que están a un punto intermedio entre la vida y la muerte y que si no quiero acabar como ellos he de correr permanentemente para evitar que me atrapen mierda un sabor amargo me subió por la garganta estábamos realmente jodidos como especie como raza como planeta descargó un puñetazo de rabia contra el cristal justo sobre la cara de uno de aquellos monstruos que ni se inmutó ante el golpe son impasibles estos hijos de puta victor me contemplaba en silencio adivinando mis pensamientos finalmente se adelantó y trató de reconfortarme explicándome que en cuanto llegáramos a un helicóptero podríamos volar hasta cualquier lugar donde esos bichos no hubieran llegado sacudí la cabeza con toda la amargura del mundo aquellos solo eran buenas palabras tendremos que bregar mucho aún para que me sintiera totalmente a salvo dejamos el todoterreno aparcado justo en frente del portón de salida mientras victor comprobaba la presión de los neumáticos me fui hasta el baño y por primera vez en muchas muchas semanas pude disfrutar de una ducha de agua caliente era maravilloso el chorro de agua golpeaba mi espalda y mi cabeza con un millón de alfileres mientras nubes de vapor se formaban en el baño enroscándose en torno a mi cuerpo permanecí inmóvil bajo el grifo durante casi 20 minutos deleitándome de aquella sensación maravillosa y preguntándome dónde y cuándo podría disfrutar el siguiente baño finalmente con unas tijeras y unas cuchillas afeitar nuevas que encontré en un neceser me afeité la barba de vagabundo que lucía desde hacía semanas lo que en la vida previa al apocalipsis era algo común y corriente ahora se había transformado en un auténtico lujo hasta ese extremo se habían complicado las cosas salí de la ducha me encontré a victor afanosamente atareado con el antiguo despacho del director había despejado la mesa por completo y apoyado en la misma tenía el samsonite negro se había traído una tonelada de herramientas al taller incluyendo una rebarbadora manual de batería autónoma y un soplete el ucraniano parecía decidido abrir el dichoso maletín por las buenas o por las malas con el pelo aún húmedo le dije bromeando que si encontraba tabaco dentro del maletín tendría que repartirlo conmigo a no ser que quisiera parecer muerto en la mañana siguiente Britt se rió y lanzándome un pedazo de lacre rojo del maletín a la cabeza dijo que fuera útil y que encontrara algo de gasolina para el todoterreno me alejé del despacho oyendo como el ucraniano canturreaba en ruso con el sonido de su voz ahogado por el agudo chillido de la rebarbadora tardé 10 minutos en encontrar un bidón de gasolina y otros 5 en encontrar un tubo de goma para poder llenar el depósito mientras llenaba el depósito hasta los topes le di cuenta unas cuantas caricias al úculo que cada vez que me pierde de vista parece volverse loco creo que tiene miedo de que me vaya sin él mi pobre gato me estaba limpiando las manos con un paño cuando una violenta explosión sacudió todo el cuestionario un enorme fogonazo blanco salió del despacho donde estaba Princhenko junto con una nube de humo y un intenso olor a quemado por un instante los oídos me pitaron por la explosión al cabo de unos segundos los oí eran alaridos de dolor de Víctor entré a la carrera en el despacho Víctor yacía en el suelo con las manos terriblemente quemadas y diversas heridas en el pecho y la cara el ucraniano se retorcía de dolor y aullaba como un lobo herido me agaché junto a él y le eché un vistazo las heridas de la cara y pecho parecían ser superficiales pero las manos tenían una pinta espantosa estaban absolutamente quemadas y solo pude distinguir tres dedos en la mano izquierda la mano derecha no estaba mucho mejor era una carnicería sangraba abundantemente por ellas y por los oídos también manaban dos hilillos de sangre me giré hacia la mesa buscando algo con que restañar la hemorragia fue entonces cuando mi mirada se posó en el maletín samsonite o mejor dicho sus restos aquel jodido maletín debía de llevar en su interior algún dispositivo pirotécnico instalado para evitar que personas no autorizadas accedieran a su interior aquel dispositivo había explotado cuando Vitor trató de forzar el maletín y solo el azar había evitado que volara en pedazos el ucraniano lo contemplé absolutamente impotente mientras los gritos de dolor de Princhenko resonaban en mis oídos fuera lo que fuera lo que alguna vez contuvo el samsonite negro ahora ardía con furor encima de aquella mesa convirtiendo rápidamente su valioso y desconocido contenido en un montón de cenizas esto estaba muy jodido 6 de junio 2006 12.50 horas entrada 87 estoy asustado estoy jodidamente asustado más que ningún otro momento de toda esta mierda Britt está malherido y no sé qué hacer sus manos tienen un aspecto bastante malo y lo único que tengo en mi botiquín son unos cuantos analgésicos suaves y un par de antibióticos y algunas cremas contra las quemaduras solares le he incorporado a duras penas y me lo he llevado al baño allí le he lavado como he podido las manos y los antebrazos es un puto destrozo la mano derecha está en carne viva totalmente quemada no sé mucho de medicina pero parecen quemaduras de segundo grado en la mano izquierda del daño es aún peor le faltan los dedos meñique y anular y los huesillos del dedo corazón están a la vista además tiene un profundo corte en la palma de la mano que no para de sangrar rebuscando en el botiquín del concesionario he encontrado un paquete de gasas estériles y silvederma un gel para quemaduras le he untado la mano derecha con la crema y he colocado un montón de apósitos en las dos manos para conseguir que dejen de sangrar pero es un papaño bastante chapucero tengo que hacer algo y rápido la pequeña explosión del puto maletín se tiene que haber huido a cientos de metros de distancia y dentro de poco vamos a tener la visita de todos los jodidos no muertos a los alrededores de hecho ya puedo oír los quemidos de bastantes de ellos allá afuera acabo de acomodar a Prit en el todoterreno entre resupridos de dolor ya hay docenas de no muertos agolpándose en torno al concesionario escribo estas notas apresuradas mientras espero a que se despeje un poco la zona del portón por donde tengo que salir solo tendré unos segundos para abrir el portón y subirme al nuevo todoterreno antes de que esos seres me vean y se balancen sobre mí no tendré tiempo para cerrar de nuevo el portón así que es inevitable que esos monstruos impadan el concesionario un refugio menos necesito ventajes analgésicos y sobre todo antibióticos lo ideal sería un médico que remendara las heridas de Victor pero no creo que sea fácil encontrar a ninguno por aquí mierda joder necesito todas esas cosas cuanto antes el hospital Xeral debe de estar a pocos kilómetros evidentemente no creo que quede nadie allí pero espero al menos poder encontrar los medicamentos que necesito prefiero no pensar en lo que puedo cruzar por el camino no tengo otra alternativa voy a conectar la alarma de uno de los deportivos en el otro extremo del concesionario espero que eso despeje la puerta lo suficiente como para que podamos salir Victor se desangra por minutos y no aguantará mucho más ese dolor tengo que llegar a ese jodido hospital como sea que Dios nos ampare 8 de junio 2006 19.58 horas entrada 88 soy un imbécil he tenido a Pritz sufriendo de dolor durante más de media hora sin recordar que en el fondo de la mochila del soldado disponía de varios viales inyectables de morfina son muy fáciles de usar es una cajita de cartón duro con el águila del ejército de tierra español estampada sobre un lado y una cruz roja sobre fondo blanco por el otro además pone morfina en letras bien grandes en un lateral vamos que este un tonto podría darse cuenta de lo que es pero yo como un estúpido me había olvidado completamente de su existencia hasta que al tomar una curva a demasiada velocidad la mochila con un sonido seco salió disparada hacia un lado y golpeó contra una ventanilla pero una vez más me estoy atropellando al tratar de contar las cosas la salida del concesionario fue rápida quizá la mejor noticia en horas dadas las peliacudas circunstancias en cuanto conecté una de las alarmas de los autos para provocar un foco de distracción la mayor parte de la masa urlulante que estaba afuera se desplazó hasta la esquina opuesta del edificio atraída por el intenso barucho sabía que eso era irremediablemente convocaría a muchos más de esos seres pero era un precio que estaba dispuesto a pagar al fin y al cabo nosotros nos largábamos de ahí y cagando leches además me acerqué el enorme portalón metálico y destrabé los seguros laterales de la puerta a continuación presioné el llamativo botón rojo de apertura que estaba fijado en la pared evidentemente no sucedió nada ya que no había electricidad la presión y el estrés me estaban jugando una mala pasada maldiciendo por lo bajo desdicé mi mirada por todo el portal buscando algún sistema manual de apertura sí allí estaba una pequeña palanca sobre el enganche del cable de la puerta al accionarlo se oyó un suave clank a continuación el sistema de contrapeso de la puerta entró en funcionamiento y el enorme portalón se plegó sobre sí mismo a más velocidad de la que hubiera sospechado en cuanto se empezó a mover corrí como un poceso hacia el todoterreno que me esperaba con el motor encendido al ralentí cuando subí al vehículo caí en la cuenta de que si hubiéramos necesitado cerrar el portón no habría sido nada fácil en modo manual sin electricidad la única manera de bajarlo era enganchando un bichero en la argolla situada en el techo y no tenía ni idea de dónde demonios podía estar ese instrumento por otra parte ¿qué más daba ahora? con el acelerón del GL pegó un salto hacia adelante y salimos del concesionario envueltos en un tenue aroma neumático quemado creo que al salir rocé un par de esos seres pero por lo demás el camino hasta el acceso de la autovía fue relativamente fácil al pasar al lado de la desvengizada furgoneta que nos había traído hasta allí observé que estaba rodeada de al menos una docena de esos no muertos algunos de los cuales incluso se las habían apañado para entrar en su interior ¿qué es lo que les atraía de ese vehículo abandonado? tal vez aún percibían restos de nuestra reciente presencia allí rastros de olor de calor tal vez quién lo sabe lo único cierto es que esos seres parecen tener atrofiadas o disminuidas muchas de sus cualidades humanas pero en compensación parecen haber desarrollado otro tipo de sensibilidades más sutiles y más peligrosas para nosotros mierda no fue hasta pasados un par de kilómetros cuando caí en la cuenta de que aquel GL llevaba instalada una pequeña pantalla de salpicadero tardé un rato en darme cuenta de que aquello era un GPS lógico en un vehículo de esa gama mientras le daba el botón de encendido rezaba para que aquel trasto todavía funcionara la pantalla se iluminó en un parpadeo mientras conectaba con los satélites situados en órbita geosincrónica suspiré aliviado mientras la sociedad se había derrumbado y los no muertos habían tomado todo el mundo civilizado aquellos satélites habían continuado su camino silencioso e imperturbable en la soledad del espacio indiferentes al caos que se desataba a miles de kilómetros de ellos aún funcionaban por supuesto y supongo que continuarían haciéndolo por un tiempo bastante largo hasta que la falta de control desde la tierra o cualquier otro incidente los inutilizara para siempre era un modelo caro de pantalla táctil busqué apresuradamente en el menú del programa la dirección del hospital más cercano mientras no apartaba la mirada de la calzada de vez en cuando me había obligado a pegar un par de bandazos para esquivar a alguno muerto o los restos de alguno que otro vehículo pero por regla general el camino estaba bastante despejado con un pitido el GPS me indicó que el centro médico más cercano era el hospital me exoré ello al tiempo que me trazaba la ruta más corta fantástico eso me evitaba tener que internarme de nuevo en aquel cadáver putrido que era la ciudad de Vigo entretenido en la pantalla casi no lo vi de repente surgiendo delante de mí me encontré con un enorme montonera de más de 15 vehículos estrellados me había obligado a pegar un fuerte frenazo y giré desesperadamente el volante hacia la derecha tratando de esquivar lo inevitable con un sonoro chirrido de ruedas el GL se desplazó un par de metros del lado para quedar finalmente a menos de 50 centímetros del primer vehículo sin inestrado con los cuatro intermitentes parpadeando emitiendo un sonoro clic clic por el resto solamente silencio absoluto ese que el sudor de mulado si no hubiera sido por toda la seguridad pasiva que llevaba aquí todo terreno asistencia a la frenada y demás maravillas técnicas me hubiera empotrado sin remedio contra aquella muralla de chatarra y hierro torcidos ya había terminado la historia me estremecí de terror estamos viviendo en el filo de la navaja permanentemente y no somos conscientes de ello no hay policía no hay ejército médicos ni nadie que cuide de nosotros si nos pasa algo cualquier cosa estamos jodidos estamos solos solos mierda metiendo la primera pegué un acelerón hacia un lateral de la vía y me salí de la calzada conectando la reductora embestí la débil alambrada que marca el límite exterior de la autopista y que en tiempos normales impedía el acceso de animales a la misma y comencé a recorrer camino campo a través al cabo de 10 minutos de violentas acudidas por fincas abandonadas y caminos cubiertos de maleza hice un pequeño alto bajo con un grupo de árboles era una zona fresca resguardada y sobre todo discreta no se veía ni un alma humana o no en cientos de metros a la redonda un viejo lavadero abandonado cubierto de zarzas yacía semiderruido al lado del todoterreno de un caño brotaba un chorro cantarín de agua fresca me bajé del 4x4 y sumergí las manos en el agua estaba fresca casi fría en contraste con el calor aplastante de la tarde era deliciosa bebí como un camello de aquel chorro y mojé con la cantinflora los labios resecos de Pritt casi mi inconsciente no quiso o no pudo beber le toqué la frente estaba ardiendo o estaba padeciendo un shock postraumático o bien las heridas estaban comenzando a infectarse fuera lo que fuera necesitaba antibióticos y los necesitaba ya le inyecté un vial de morfina para calmar sus dolores y me subí de nuevo al auto abandonando aquel breve momento de paz arrancamos en medio de una enorme volvoreda aún nos quedaba mucho camino por recorrer 12 de junio 2006 20 y 59 horas entrada 89 acabamos de cruzar un riachuelo hace unos 30 minutos no era demasiado profundo pero el mercedes aunque lujoso no estaba adaptado para abadear corrientes de agua no he podido evitar que entrase algo de agua por las juntas de las puertas y los respiraderos de ventilación así que nos hemos mojado un poco no importa nos íbamos a mojar de todas formas el cielo se está encapotando por momentos unas nubes negras de tormenta se llevan acumulando toda la tarde sobre esta zona es normal tras tantos días consecutivos de calor era cuestión de tiempo que se descargase una buena tormenta y mucho me temo que esta va a ser una de las grandes lúculo está terriblemente inquieto algo que solo le sucede cuando se avecina una borrasca de las gordas ahora entiendo su inquietud en el concesionario lo cierto es que el ambiente está cargado de electricidad hace un calor bochornoso no se mueve ni una brisa de aire y el cielo está cada vez más oscuro hace tiempo que no veo perros vivos pero estoy seguro que si quedara alguno de ellos por las inmediaciones estarían aullando como locos el aire parece extrañamente más denso y estoy convencido de que los sonidos suenan como amortiguados es como estar metido en una peli de miedo resulta aterrador mientras conducía a toda velocidad que me parecía prudente notaba como me semerizaba en el vello de los brazos tenía que llegar rápido a ese hospital o encontrar algún lugar donde guarecerme salimos de nuevo a una calzada en una carretera secundaria a tan solo unos 4 o 5 kilómetros del hospital según el gps el vehículo cubierto de barro patinó un poco en la maleza de la sed pero finalmente su atracción nos permitió colarnos en la calzada desierta para un momento para observar a Prit seguía semi inconsciente por efecto de la morfina en un estado durmiente preocupante echó un vistazo a ambos lados de la calzada no se veía ni un alma ni un puto ser vivo algunos matorrales verdes asomaban tímidamente la cabeza por las gritas del asfalto hacia meses que nadie pasaba por aquella carretera teuchuela en cuestión de pocos meses se vería completamente devorada por la maleza metí la primera y comencé a rodar hacia el hospital al cabo de unos minutos de camino me rendía a la evidencia y encendí las luces aunque solo eran las 6 de la tarde la oscuridad exterior era casi absoluta no podía distinguir más allá de unos 30 o 40 metros la tormenta se acercaba ya se oía algunos truenos lejanos que hacían retemblar las ventanillas del todoterreno aquello estaba a punto de comenzar reconozco que estaba acojonado y que aquella atmósfera me volvía sugestionable pero el susto que me llevé 500 metros más adelante casi me provoca un infarto esquivando un eucalipto caído en medio de la calzada los focos del auto iluminaron repetidamente una calavera sonriente envuelta en un montón de harapus tirada sobre el asfalto frené de golpe casi justo sobre ella pero de hecho pude huir perfectamente un audible crack debajo de las ruedas delanteras cuando pisamos un montón de huesos detuve el todoterreno me pasé las manos por la cara sudando se estaba levantando viento lo oía silbando entre los árboles las primeras ráfagas de la tempestad adivinaba algo enorme justo enfrente del vehículo pero en la antegrura del atardecer no veía exactamente qué era aquel sitio tenía algo en particular algo tenebroso amartillé el AK dolorosamente consciente de lo poco que sabía del manejo de armas de fuego y bajé del todoterreno cuyo motor ronroneante era el único sonido de la tarde noche junto con el rugido del viento dejándolo a mi espalda comencé a andar cautelosamente hacia el frente en el espacio iluminado por los dos focos del vehículo veía mi sombra proyectándose delante de mí a medida que me acercaba hacia aquella figura negra que estaba al fondo sujeté el AK con fuerza 20 metros me sudaban las manos y notaba el corazón atiéndome salvajemente desbocado 15 metros aquella más informe ocupaba casi la mitad de la calzada pero aún no podía adivinar qué era el viento caliente me envolvía como una manta 10 metros de repente el olor 5 metros dios mío apilados frente a mí docenas quizás centenares de cadáveres putrefactos se descomponían lentamente a la merced de las inclemencias del tiempo y de las alimañas me apoyé en el cañón de la K para no caerme al suelo jesús las piernas me fallaban tuve que sentarme en el suelo incapaz de desviar la mirada del espacio tenuemente iluminado por los focos la figura que había adivinado entre los árboles entre las sombras eran unos enormes pivotes de cemento reforzado y una especie de contenedor metálico parecido a las oficinas móviles de las obras el alambre de espino tendido frente a ellas me indicaba que estaba frente a un antiguo checkpoint abandonado todos los cadáveres presentaban impactos de bala el suelo del checkpoint hasta donde podía ver estaba cubierto de relucientes casquillos de cobre aquello era un gigantesco osario que recordaba las imágenes de Rwanda de hace un millón de años no era difícil adivinar lo que había pasado allí un checkpoint del ejército en un sitio evidente de camino a un punto sensible el hospital de repente docenas cientos de no muertos convergen en una carretera atraídos por la presencia humana los defensores del control les hacen frente desesperadamente eliminando a tiros a cientos de sus seres mientras piden desesperadamente refuerzos y después lo de después era evidente los restos de sangre reseca proyectada contra las paredes del container y un par de fusiles de asalto tirados en el suelo me decían todo lo que necesitaba saber sobre la suerte que habían corrido los defensores del checkpoint los no muertos habían pasado como en Pontevedra como en Vigo como en todas malditas partes volví al todoterreno notando como unas lágrimas incontrolables me resbalaban por la cara mientras me subía al auto un rayo iluminó lúgubremente la escena al cabo de unos segundos el todoterreno aplastaba con un sonido indescriptible cientos de huesos podridos al trepar sobre aquella masa cruzamos aquel checkpoint sin mirar hacia atrás teníamos que continuar 14 de junio 2006 19.48 horas entrada 90 el relámpago fue tan espectacular que tiñó por unos segundos de un azul malsano todo el horizonte a continuación un trueno terrorífico descomunal hizo vibrar las ventanillas del todoterreno con un sonido bronco y profundo que se prolongó al menos 7 u 8 segundos fue como el pistolazo de salida a partir de aquel momento los relámpagos y los truenos que sucedían con una cadencia constante uno cada minuto y medio aproximadamente aún no había roto a llover pero el aire ya tenía un intenso aroma a ozono iba a caer una tromba de las buenas una bandada de cuervos y gaviotas gordas y relucientes levantaron el vuelo asustadas por el rugido del motor de GL a mi paso con el transcurso de los meses he aprendido a discriminar las imágenes que me asaltan y a no contemplar aquellas que resultan más desagradables sin embargo no pude evitar ver que era lo que había estado devorando la carroñera barbada hasta hacía un momento otra pila de cuerpo sin vida la imagen del cadáver se me putrefacta de un niño de no más de tres años con las cuencas julares vacías y las mejillas picoteadas me golpeó el estómago con un puñetazo me sentí jodidamente enfermo de náuseas toda esta mierda me está volviendo cada vez más duro no lo puedo negar pero aún tengo el suficiente sentimiento y sensibilidad como para sentir que me vuelvo loco por segundos la carretera secundaria desembocada bruscamente en una vía mucho más ancha y más cuidada a un poco más de un kilómetro del hospital según el gps estaba al lado de lo que parecía ser una pequeña tienda de muebles o algo por el estilo el entorno en general era buscoso una densa masa de eucaliptos y pinos que se sacudían salvajemente azotados por el penaval la calzada abandonada desde hacía meses estaba cubierta de ramas cortezas de árboles y algún que otro tipo de montón de cadáveres putrefactos los no muertos habían pasado una manada por allí pero la resistencia debió de ser dura tenía la sensación de estar acercándome al escenario de una catástrofe y empezaba a sentir vértigo de las sombras del edificio de los muebles se desprendieron una media docena de figuras tambaleantes que comenzaron a caminar hacia el GL no podía quedarme allí por más tiempo incorporé el vehículo a la calzada principal y me fui acercando lentamente hasta el hospital esquivando cautelosamente las ramas caídas de la calzada y algún que otro paseante inoportuno que trataba inútilmente de arañar el auto de repente algo me llamó poderosamente la atención un par de no muertos que vagaban por la calzada iban vestidos con los restos harapientos de lo que parecían pijamas de hospital me estremecí de terror si el mexoeiro estaba infestado de no muertos entonces estábamos realmente jodidos la última curva de la carretera conducía a la cima de una pequeña loma desde donde se podía contemplar el hospital cuando llegué allí pegó un frenazo y muy a mi pesar me detuve por un tiempo contuve la respiración el hospital es una inmensa y moderna muele de acero vidrio y cemento perteneciente al sistema público de salud un edificio gigantesco laberíntico construido en diversas fases y con kilómetros de pasillos y salas era uno de los hospitales de referencia de Galicia y estaba dotado de los mejores y más modernos medios humanos y técnicos lo máximo en la hiper avanzada sociedad del siglo 21 miles de personas entre pacientes y personal acudían a diario a sus instalaciones un auténtico templo de la ciencia y el orgullo a la salud del hombre algo digno de verse ahora sin embargo aquel parecía un lugar surgido de una pesadilla todas las ventanas orientadas en dirección al norte parecían haber saltado hechas pedazos por algún motivo desconocido por los huecos oscuros de las ventanas rotas asomaban jirones de cortinas rasgadas y descoloridas flameando alocadamente entre las ráfagas de viento una cañería de fecales debía haber reventado hacia tiempo en la cuarta planta y un limo negro reseco y maloliente cubría un sector de la fachada sin embargo lo que realmente convertía en aterrador el panorama era la total ausencia de luz sonido y movimiento el inmenso edificio se alzaba como un monolito negro oscuro y vacío de vida todas las ventanas estaban absolutamente oscuras y el túnel de acceso a urgencias cubierto de sombras parecía la entrada a una mina profunda en torno al edificio podía ver lo que parecían los restos de una actividad frenética y apresurada docenas de autos particulares vehículos patrulla de los municipales y la guardia civil y ambulancias abandonadas de cualquier manera muchas de ellas con todas las puertas abiertas de par en par lo que es peor algunas cubiertas de una costa oxidada que no podía ser otra cosa que sangre reseca camillas y material médico inservible abandonado aquí y allá como si en un momento de desbordamiento hubieran tenido que improvisar un apresurado hospital de campaña en la explanada delantera del edificio un autobús de servicio urbano con las ventanillas cubiertas de cuajarones de sangre reseca y así aparcado de cualquier manera encima de un parterre de césped como si un conductor borracho lo hubiera dejado allí de cualquier manera en las puertas patientes de la puerta trasera del autobús podía haber perfectamente dibujado en sangre el contorno de varias palmas de la mano solo Dios sabe la historia que podría contar aquel vehículo si hablara una hilera doble de sacos terreros y barreras de hormigón armado cubriendo todo el perímetro y en algunos lugares se veían zonas especialmente reforzadas en lo que supuso que en algún momento habían sido puntos de control como en el camino como en todas partes desde hacía unos cuantos kilómetros restos de casquillos de balas y cadáveres putrefactos por doquier sin embargo sorprendentemente en torno al hospital había mucho menos de lo que se podía haber esperado era curioso no tardé en corregirme mentalmente cuando la enorme masa de no muertos llegó hasta allí los defensores ya debían de estar diezmados agotados y casi sin munición para los engendros debía de ser fácil superarlos después vino la carnicería noté el sabor amargo de la bilis en la boca me imaginé un hospital repleto de personas heridas refugiados personal médico mujeres y niños y de repente docenas cientos de esas cosas irrumpiendo por todas partes Cristo bendito aquel lugar estaba yendo de dolor muerte y desesperación aquel edificio oscuro y silencioso que se erguía ante nosotros era una enorme tumba o algo peor sin embargo no me quedaba más remedio que entrar ahí Britt necesitaba el material médico que hubiera allí dentro no teníamos más opciones dejé que el todoterreno rodara en silencio hasta prácticamente la entrada del túnel de acceso a urgencias su trozo miré en todas direcciones dudaba por una parte si entraba yo solo iría mucho más rápido y en caso de problemas me defendería mucho mejor por otra parte no me atrevía a dejar a Britt en estado semi inconsciente ya solas abandonado en aquel aparcamiento a merced de esas cosas mientras yo recorría las entrañas de aquel edificio y además estaba al lúculo mierda un enorme trueno que sonó como un gigantesco cabún me sobresaltó de golpe sacándome de mis cavilaciones el tiempo corría un enorme goterón impactó con la fuerza de una bala contra el parabrisas salpicando en mil direcciones y a continuación otro y otro más en una rápida sucesión estaba empezando a diluviar la tormenta finalmente estaba llegando con la fuerza con la fuerza Gracias por ver el video